¿Dónde están esos güeyes? Estos güeyes se los voy a banear, güey. ¿Pero dónde están, güey? Arriba, güey. ¿Arriba dónde estás, güey, su puta madre? Que solo estáis, güey, para mí. El Edwin. El Edwin es el primer cara de piñas, güey. Ándale, güey. Sin más, güey. No se puede en ese modo. Mira, el Chris Barça también. Ándale, güey. Una pinche hora para que se vayan a pensar en el pinche rincón. ¿Quién más, güey? ¿Quién más? Se lo pusieron al principio. El Sakai McCartney, que no sabe leer. Ándale, cabrón, también. Castigado. Una pinche hora. En la más cabrón no se mira también el Manciatic, ¿eh? Vámonos. Otra hora. Ahí está. Ahí ya mandé cuatro, güey. Porque si no, luego se me llena la pinche... La pinche esquina. Luego se nos llena el pinche pedo. Entonces, ¿cómo, güey? Es time out, ¿eh? No, no es van, güey. Lo intentaremos. ¿Hambre? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué sigue? A casa. La tormenta empeora. ¿Necesitas más volumen? Qué impresionante, cabrón. Se ve esta madre. O sea, sí que me pongo el otro lado, ¿no? Creo que la cámara del God of War forza bastante a que veas muchas cosas del lado derecho, güey. ¿Te ayuda? ¿Te ayuda? Es como una versión albina del Joe Calix, ¿no? Está más alto, pues, obvio, creció. ¡A la verga! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! Te estás mamando, cretos. Ahora estorbo de este lado, güey. Vamos para acá arriba. A ver, no, pero es que arriba va a salir otra mamada. ¡La madre! ¡La madre, cretos! Ok, aquí, güey. Un poco más reducido, güey. Te mamé, ¿verdad? Espero que Fermi haya dormido algo y se esté listo para comer cuando lleguemos a casa. Está muy enfermo, Andrés. Lo sé, pero ayer estaba mejor. O sea, puede, puede estar. ¡Exacto! No me daré por vencido con él. Vea, gente, qué bonito se ve. Estoy impresionado, cabrón. ¿Oíste eso? Sí. ¿Es ella? Es ella. El símbolo no está lejos. ¡Prepárate! ¡Fácil! No se rendiría tan fácilmente, ¿verdad? Nunca lo hace. Mantente alerta. ¡Ay, papi! ¡Conecta el volante! ¡Ahí está! ¡Párate! ¡Suéltalo! ¡Te tengo! ¡Tenemos que sacarnos de ella! ¡Lo intento! ¡Por aquí! ¿Qué? ¡Atención! Los árboles se están cayendo. ¿Qué quieres caer, güey? ¡Vas a decir, no puedo! ¡Eso es tuve cerca! ¡Está volviendo hacia aquí! ¡Odreus! ¡No quiero pelear contra ti! ¡Estoy perdiendo el control! ¡Oh, pobre! ¡Te tengo! ¡Hala, eh! ¡Resiste! ¡El símbolo de protección está cerca! ¡Oh, no! ¡No! ¡Venga, no somos tus enemas! ¡Fuega, espera! ¡Por favor, no me hagas hacer esto! ¡Andale, culera! ¡Gratto! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Madre mía! ¡Pinche culo! A ver, la clásica Maté a su hijo No hay forma de que olvide eso Sí Supongo que matar a Baldu realmente trajo el timbo al polter No ha dejado de nevar después de ese día ¿Crees que mejorará alguna vez? Algún día Pero lo peor está aún por venir Debemos ser fuertes Porque me corté al afeitarme Ese güey, ¿no? ¿No? ¿No es ese? Yo lo hago Y la herida Papi Es que hay todos Despertando pendejadas Es el único verga que no importa Si serías No, a nadie le importa Ah, perro Vamos, chicas Es que este pedo en el pinche gaming Ahora de Que transforma todo de cinemática A continuar con el juego Güey No, no mames No mames Sé que en el Halo es lo mismo Pero verga, güey Neta, ¿no les da un poco de envidia, güey? A los de Halo, cabrón En un pinche juego así, güey Después de tantas entregas Ya les toca Ojalá Neta, ojalá Esto es fuera de mamada No para chingarlos Pero ojalá en algún momento, güey Un Halo se vea así, cabrón Imagínate el pinche Capitán Spartan Que lo veas así Diga, no mames Lo puedo tocar, cabrón Le puedo agarrar el pito Puedo oler su pinche olor axila, güey De que no se ha bañado nunca Con esa pinche armadura Ojalá algún día sí, güey Supongo que no puedo Ah, ya puedo empezar a tirar vergazos, güey ¿Estás bien, muchacho? ¿Estás bien? Sí, lo sé Yo también te extrañé ¿Dónde está tu comida? ¿Tienes hambre? Vamos, muchacho Debes comer Come ¿Qué? ¿Es muy grande? Eso es Buen chico Atreus Atreus El tiempo se acerca Debes prepararte ¿Para qué? Sigue comiendo Quiere vivir Se está muriendo Eres un buen chico Un chico valiente Rápido y fuerte Pero ahora descansarás Tranquilo Estaré bien Ya puedes liberarte Tienes que liberarte Sofna Ah, los ojos Ah, los ojos Ven Ven Entrenemos ¿Qué? No No Es la mitad De la noche Eso no detiene A nuestros enemigos ¿Por qué? ¿Para qué? Entrenar es todo Lo que hacemos Siempre No Basta No podemos Ocultarnos Siempre No nos Escondemos Nos preparamos Para una pelea Para la que No estamos listos Ahora ve Se acaba El tiempo Las profecías Dicen que Fimble Vultra es Antes del Ragnarok La guerra Se aproxima Lo que sea Que se supone Que Loki Debe hacer Lo está haciendo Ahora Mi historia No termina Escondiéndome En este bosque Debería estar Afuera Descubriendo Quién soy ¿Quién es Loki? No permitiré Que pelees Contra los dioses No quiero Pelear contra nadie Solo quiero Respuestas ¿Y si te conducen A una guerra Contra Asgard? Quizás Es lo que quería Madre No sabemos Qué quería Madre Parece que Nunca lo sabremos De una vez Esos pinches Taquitos Así como está ¿Puedo tener Un momento A solas Con Fenrir Antes de enterrarlo? Bien Bien Un momento Bien 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 Vamos a ¿Vitorearlo tantito? Ahí está un poquito más. ¿Cómo está el chico? Nada bien. Va a enterrarlo. Maldición. Muy bien, hermano. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¡Suscríbete! La verga, si a mí me hubiera parecido una mano y estuviera dormido me hubiera cagado hermano, ahí mero Le hubiera pegado un codazo a mi vieja ¿Qué tienes? No me espanten ¿Te me unes? ¿Estás listo? Caminas como si llevaras a Aimir sobre tus hombros La verdad está lleno de sangre y la verdad está lleno de heridas, no sufrió Mi culera Debo descifrar tus gruñidos Dime qué piensas Cazamos un depredador Un lobo, sí Los depredadores matan Es el orden natural de las cosas Tus palabras son erróneas Acércate lentamente Está bien, pequeñín ¿Queremos ayudar? ¿Cierto? No, no, no Vamos El lobo enfermo que hallamos más allá del símbolo Logró entrar Como dije que lo haría Debimos hacer algo No era nuestro problema Ahora lo es Un problema no tiene que llegar a nuestra puerta para que sea nuestra responsabilidad Si tenemos el poder de reducir el daño que podría causar, debemos actuar ¿Quiénes somos para escondernos y no hacer nada? No nos escondemos O esa mujer está muy alta O créditos mide unos 60 ¿Cuántos imaginan ustedes que mide créditos? ¿Cambiarían algo si dijeran Sabes que es que mide unos 40 Porque nos basamos en la mitología yucateca Alá, viene la mitología yucateca Eso, cabrona ¿Me harás levantar eso? No, no, no Buen chico Ven, 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 ven 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 Se acaba el tiempo, mi amor Y hay mucho que hacer Hermano 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 ¿Dónde está Atreus? Por eso, mis gritos Nunca volvió a enterrar al lobo Ya pasó bastante tiempo No puede estar lejos A ver, bichi, a ver, una puta cabeza El abismo de Valdur Es demasiado inestable, hermano El muchacho no lo intentaría ¿El abismo de quién? Diario es bloqueado Para ver sobre qué es lo recurso ¿Desde cuándo se podrá empezar a ver Cosilla? Esto no ha sido abierto Tampoco hay huellas por aquí Ok Veamos Huellas que se dirigen al río congelado Lo más probable es que sea allí Donde hizo el entierro Arriba el entierro Se arrastró por aquí Presiona R2 para realizar un ataque fuerte Parecías preocupado mientras dormías Incluso siendo tú ¿Pesadillas? Sueño con el pasado Casi todas las noches Ah ¿Los viejos tiempos en Grecia? No Parece que Faye está Tratando de decirme algo No querrás decir que hablas con fantasmas otra vez, hermano No Pero es algo más que un recuerdo ¿Cómo que opciones? Ah, te mete Ah, ok Te mete ajuste rápido Usa tus palabras, hermano El rastro termina aquí Y no estamos solos Resiona R2, 1, 2, 3 Detrás de ti, hermano Papi Presiona R2, 1, 2, 3 Presiona X mientras se mueve para evadir Cuidado a la derecha Ok, no les puedes ganar Por la derecha, hermano ¿Hay parry aquí o no hay parry? Espérate ¿Tengo que seguir corriendo o no, güey? Esa pequeña duda Ah, pensé que había hecho un parry ¿Sí hay? ¿O sea, al mismo tiempo? ¿O te lo enseñan después? Ah, mi rey, estoy listo ahora sí, güey No las uses Voy a romperle su madre a esos güeyes Y no estamos solos Y no estamos solos Lo que no, güey ¡Cuidado a la derecha! Y tampoco les puedes pegar seguido Porque como que no Impresionante ¿Tú crees? ¿Tú crees, mi amor? ¡Flanco izquierdo! Ni en la escuela me ordenaban así, güey Ok ¡Flanco izquierdo! Malditos saqueadores No deberían estar tan cerca Deberíamos revisar el símbolo de protección Hay un árbol más adelante, ¿sí? Ok Interesante Me encuentro piedras de salud para la ver Pero necesito piedras Piedras de las buenas, bro El árbol está roto Eso explica a nuestros intrusos ¿Qué pasó aquí? Hola, Borgo ¿Cómo se hace, mamá? Sí Un oso Destrozado ¿Cómo? Un oso más grande Herido La pelea destruyó el árbol Tenemos que encontrar a Treus Sí Entre las bestias salvajes Y los saqueadores Puede haber buscado un refugio Sigue el rastro Lo encontraremos Lo que me preocupa aquí Es que haya un Un tesorito O sea, el rastro aquí se divide en dos La sangre para acá Y la otra mamá para el otro lado Ok ¿Ese se rompe? Uy, no O sea, sí se rompe Pero no te da nada No mames Antes le ponía más empeño A la hora de De romper esas madres ¿Esto qué es? A ver, se puede Acá ¿Cómo jalas la madre esa? Este Oye, no es tutorial Perdí mi hacha Ahí está No es listo Y no, no hay nada Muy bien Ahí se queda, ¿no? Allí en el juego Ajá El rastro está al otro lado De esa brecha Si despejas el camino Ahora, mi amor ¿Alguna idea De qué pudo haber hecho Que el muchacho se alejara? Discutimos Ahí está el tutorial, güey Me puso de Esconderme de Odín Uf Lo más sensato Es mantenerlos ocultos Después de matar a tres De los suyos Algún día rendiremos cuentas Por eso Atreus Debe aprender A sobrevivir solo Ah Esto es sobre esa profecía Solo porque los gigantes Te tenían muerto En un muro lleno de Predicciones acertadas No creo en las profecías De acuerdo Bien Ey, si me falta algo Por acá, cabrón A ver, espérame Puta madre Pinche Gorobar Elgaro guard A huevo Papi, eh Que no se nos vaya Nada, carna Porque si no Ya valió Pito, güey Y se nos fue algo Pues ni modo Pero trataré De que no se nos vaya Nada Ya lo jugó ¿No? No, no, no Las profecías Soy escéptico Por naturaleza Aunque hemos visto Cosas que desafían Toda explicación Así que Hablando como el hombre Más inteligente Que existe No tengo la menor idea Eso se ve Como que me quiere romper Romper la madre Sostén para congelar El El hacha Que hace más Foto Entente el próximo Ataque Cuerpo a cuerpo O a distancia Por el hijo Eterno Madre, güey Ey, mafakas Hay un bot, cabrón Como el de Kod Mira, eh Como el de Kod, papi A ver si se sienten Bien verga Los de Kod Ahora, ahora, ahora No me estás gritando, güey Hágalala A verga Ana, mi amor Verga Uy A tu izquierda ¿Qué es eso, hermano? ¿Por qué todos Estos caras de NEP Se transforman, güey? Bien ¿Dónde quedó el rastro? Ay, ay, espérate, puto Este güey está cagando Como que No, mames 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 ¡Suscríbete! Muy bien ¿Eso no es un campamento? ¿Es lo que siempre dice? No autorizo ¿A quién autoriza, mi amor? El hacha Se dura Se dura congelada Hierro fundido Tenemos que craftear aquí ¿O qué pedo? No nos falta nada por acá Por acá se puede observar No te pases de reato Antorchas y los lastros Conducen dentro de esa cueva Bueno, sabemos a dónde vamos Podemos hallar un modo discreto de entrar Modo discreto de entrar No le sabe, gente ¿Cómo podrías hacer eso? Son a los que rescataste de los lobos No No llevan mucho tiempo aquí Bueno, funciona ir rompiendo estas manos Muerte desde arriba Corre y salta De una cornisa Presiona R1 para escuptar un ataque y muerte desde arriba Ay, perro ¡Vuela, perro! ¡Cuidado a la derecha! ¿Esta es riata, güey? ¿Por qué escuché IR? Alguien A ese güey Ya, 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 ya El rastro pasa por aquí Nos adentra más Habrá más O sea, por lo que veo No vale la pena romper Todas estas manos No salen ni verga Man Pongan a la raza No se escucha desfasado Dale F5 A veces Se puede desfasar Pero es Sus navegadores Porque ahorita Todos los que Se escuchan al menos ¿Quién se interpuso En el camino del oso? Métese, verga Eso tiene una onda Cuidado, hermano ¿Cuál onda, güey? ¡Fuego, arriba! ¡Ay! ¡Ay, Miguel! Bueno, la jugabilidad no cambió mucho Y no es que nada Con el anterior Y una contadora A la madre Contador ¿Cómo estarás? 28 mesitos De vez en cuando Me voy a detener gente A leer A leer sus mensajes Mira, 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 mira Ojo, ojo, ojo La verga Ojo ¿Cómo pasó ya? ¿Cómo pasó ya, güey? ¡Dámelo, dámelo, dámelo, dámelo! Ok Mamá, me escapó Sí, exacto Más que nada Es continuar con la historia Aquí otra cosa No lo pude cachar Parece que se me cayó ¡Qué, culera! ¡A verga! ¡Máotate el chingo a ti! Espérate, acá Ah, chingada ¿De dónde salieron? ¿De dónde salió esta gente, güey? Si yo venía de acá No tiene sentido No tiene sentido, gente Tengo led en los pezones ¿Yo? No digas mamás, cabeza A la vez Bueno, encontramos al oso O él a nosotros Ok La verga, loco ¿Qué tengo que hacer? Parece enfadado Los ataques con agua roja no se pueden bloquear Y te harán daño a empezar de estar en guardia focos y mi amor Aquí viene No Golpealo, antes de que veo a otro pisotón Le estoy golpeando, puto Pero pues le voy a decir calor Hermano, ya me comió, güey, el oso Hermase, güey Hermano, dice Mucha pinche hermandad Ayúdame, pinche cabeza Perdió, muérdelo al culero Ok Venga, oso Joder, puta Ay, eso no se puede parar Parece enfadado Eso lo detuvo Ah, pero es que ni te avisa el culero Ah, estás en problemas, oso ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡A la broma, a la broma, a la broma, güey! Bueno, encontramos al oso O él a nosotros ¡Aquí! ¡Qué desvergue, güey, con el oso! ¡Otra oportunidad! A ver, oso ¡Otra oportunidad! ¡Aquí viene! ¡Ah, que la verga, güey! Ese ni te deja un pinchoso Bueno, encontramos al oso O él a nosotros ¡Ah, que la verga, güey! A ver, oso, que no te agarra el pinche timing No esquiva rápido esto, verga No esquiva este verga rápido Tío, madafaka ¿Dónde me van a matar? Pues aquí andamos, güey, ya ves A ver, cabrón Deshidete con tus putos ataques mierderos Derecha Deja de marcar, güey Bueno, encontramos al oso O él a nosotros Me valió pito ¿Aquí viene? Derecha 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 Agárralo Se está tambaleando, hermano Derecha 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 Atreus 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 La virga ¿La virga qué? ¿Qué sucedió? No lo recuerdas Acá, cabrón Enterré a Fenrir Y luego No No estoy seguro Estaba tan triste Es una guay Y luego estaba enojado Yo que estaba, ¿sabes? En la mitología yucateca Yo recuerdo Correr Había un oso Atacando y Me defendí Deku Lie Tus emociones Te transformaron No No sabía que podía hacer eso No hiciste Nada Te superaron Por eso no debemos Abandonar el entrenamiento No conocemos el alcance De tus habilidades Serán peligrosas Sin disciplina Para controlarlas Ya me enseñaste disciplina Necesito más que eso Quiero respuestas Respuestas que no tienes Respuestas que solo tenía tu madre Respuestas que escondió Estuvo así De autodesnucarse ¿Vieron? Si hubiera alguien Que nos ayudara Alguien que nos pudiera Dar respuestas Sobre los gigantes Y sobre quién Debe ser Loki No ayudaría a entender En qué me estoy convirtiendo ¡Andreus! Escúchame Podría haberte matado Hasta que aprendas control No tomaremos riesgos innecesarios La inactividad También es un riesgo Tú me enseñaste eso Deja de pensar Como padre Por un momento Y piensa como un general ¡No! No Recupérate ¡Madre güey! Secretos estereo Y gradados Se regenerará automáticamente Una pequeña cantidad De salud Tras la pelea La verga Pinchos O cabrón ¿No hay un secretita? ¿Qué es la chinga? Por aquí Y bien ¿Vamos a hablar De que el niño Pueda convertirse en oso? Sí ¿Lo haremos? Ahora no Tenemos que reparar El símbolo de protección Y volver a casa ¿Qué le pasó Al símbolo de protección? Tú Así que me culpas a mí No te estoy culpando A Treus Bueno Dile a tu voz Que ¿Qué? 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 Usa Para tu compañero Que ataque Los... 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 Ok Cuando digas padre Ahora ¡Halo! A ver Que yo la que ahí Estaba Cuidado Cuidado con el fuego Oye El pinche El hacha ¿Dónde se quedó? Además de tu don de lenguaje Y de escuchar los pensamientos De las criaturas ¿Hay alguna otra habilidad Mágica nueva De la que informar? No realmente ¿Qué hay de Fenrir? ¿Qué hay de él? Cuando murió Hiciste un hechizo Es como el doctor Dulir Pero versión Una luz No sé ¿De qué estás hablando? Tal vez fue un truco De Fimbulbetor He visto bastantes El Stonebreaker Papi Crayton No necesitas Esa es mamá Gemas del infinito Y la ver Ya le está Hasta le están agregando Otra sexta O otra pinche gema No me papi Este mira Esta pinchacha Seguramente la compró En el Home Depot Y Home Depot La agarró Y está tirando Vergados con ella No necesita más Estaba en oferta Buen fin Totalmente ¿Dónde estamos wey? Yo no Es tuya Atreus ¿En serio? Eso De cualquier pesa Que hayas podido arrastrar Supongo No estoy seguro De que eso Me haga sentir mejor No ¿Y si te pongo El pinche hacha Hacia al lado Culero Bajo Es su madre Este wey No le asusta Nada wey Este Proteger No La mamá A machetearlo Al hijo de la verga No fue mi intención Si si fue Pinche culero Mi intención No importa Solo las consecuencias ¿Qué? ¿Qué podemos hacer? Nada La naturaleza Seguirá su curso El siguiente juego Se va a llamar Bear of War Se avecina una tormenta La venganza De los osos Que mató Este culero Bueno que les mató A la jefita ¡Fuego arriba! ¡Saqueador! ¡Flanco izquierdo! Hola Dale wey Detrás de ti ¿Eh? Y Leo Pégale Tu naru Tu cabrón Liberate amigo ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! leash Justa madre ¡Detrás de aquí! ¡A la verdad, ese güey! ¡Qué desastre! Miren cómo le pepó la pichicabeza, güey, a la atreus ¡Ah, te están mamando! ¡Ayuda, mi hijo de la verga! Muy bien, chale, ahora ¡Fuego, arriba! ¡Fuego, arriba! ¡Listo! ¡Otro saqueador a la izquierda! ¡Fuego a la derecha! ¡Venga, le voy! ¡Los tenemos! ¡Vamos! ¡Guau! ¡Hay muchísimos! Ha sido así toda la noche Deben haber estado dentro del símbolo cuando lo arreglé Pero es que tienes que entrenar, mi amor ¿Eh? Para que te conviertas en un gran pasador de Sekiro como yo A veces me gustaría que el templo de Tir aún funcionara para poder salir de Midgard Dicen que Fimbulbeter afecta a todos los reinos, muchacho Bien, pero ¿cómo podrían estar las cosas de hoy? No hay más que pueda decir Debería ir aún a los reinos Símbolo deesterol ¡Gracias! ¡Vamos a los reinos, muchacho! ¡Bien! ¡Vamos a los reinos! ¡Vamos! Ok, ahora hay que ir acá A la cama A la ver Es neta O sea O sea, esta es la choza del final del 1 Ah, chinga No, estaba en otra posición O si es la choza donde vivían al final del 1 No mamen Pues sí, que tiene Bueno, pues se puede ver a la cama de chichosa En comparación con nuestras noches típicas Esta fue demasiado agitada Aunque admito que fue un poco como los viejos tiempos Por un momento, los tres explorando una zona del bosque hasta ahora desconocida Ya ha pasado un tiempo desde que te uniste Si es a lo que te refieres Ah, bueno, solo estoy cansado, supongo Si has visto una cacería de ciervos, has visto todas ¿Cómo puedes sentirte cansado si nunca duermes? Hay otros tipos de cansancio, muchacho Ya lo verás cuando seas mayor Así es Buenas noches, culero Ahora descansen bien, hermanos míos Las cosas siempre brillan más por la mañana ¿Qué fue eso? Tu arco Mierda ¿Quién eres? Soy Biner ¿Dios de Cuernavaca? Tengo hidromiel No seré buena compañía Seguro que tendremos mucho de qué hablar Déjalo pasar, verga Repisto Qué lindo lugar Pues se ve robusto Pero es un robusto mamado, ¿no? Fin Oh mames O sea, espérate Ese güey mide como 10 metros Y este culero mide 3 Y trae una botellita así Nada, hombre Tu amigo el culo El que pone 20 barros Para la puta peda Hijo de su pinche madre Así es Ese pinche viscoso Podrías haberme lo dicho Antes de que lo sirviera ¿Por qué estás aquí? Solo intento Ser amable Parece ser una persona tranquila y sensata Eres Alguien tranquilo y sensato Cuando el momento Lo amerita Diría que lo amerita Sí Hay carnitas Agua En la casa del Kratos Por lo que veo A lo mejor van a ver La F1 El pirata Morgan ¿Jodin? Sabes quién soy Lo dicen los subtítulos Antes del invierno Hubo ciertos Malentendidos Lamentables Muy lamentables Pero creo que todos Ya tenemos idea de Con quién lidiamos Ahora Lo que le hiciste a sus muchachos Defensa propia Nosotros los Eysir Vivimos para morir Y seamos honestos Eran bastante inútiles Pero Valdur Era valioso Fue mi mejor rastreador El más cercano Había perdido el juicio Claro Pero era útil Y ahora ya no está Por tu culpa Estás en deuda ¿Entiendes eso? Gracias, Corey Tienes una deuda Ya no me diviertes ¿Qué quieres? ¿Qué tal Paz? ¿Cómo le sienta la paz Al estimado y retirado Dios de la guerra? ¿Y si dejamos de matarnos Entre nosotros? Y si te quedas en casa Relájate No busques problemas conmigo Y no tendré ninguno contigo Eso implica que ese Debe dejar de buscar a Tyr Sí Sabemos qué es lo que tramas Detente Desaparecieron las costumbres de Tyr Está muerto ¿Lo entiendes? Y eso es todo Estamos a mano Es más Mejoraré el trato Te dejaré quedarte Con el prisionero Que sé que robaste Eso es Sé que estás por aquí Escorialenguaraz E insignificante ¿Por qué deberíamos creerte? ¿Desde cuándo tus promesas Valen de algo? Ahí está Mi viejo compañero de aventuras Perdió peso Si te dice que la nieve es blanca Está mintiendo ¿Qué clase de sabiduría es esa? ¿Acaso la cabeza más inteligente No puede ver más allá de sí misma? ¿Y ver que queremos lo mismo? Bueno Te ofreceré un trato Del que podrás fiarte Saldaré tu deuda Con mi ex Mantendré a Freya lejos de ti Y Protegeré A tu niño Es lo que querías ¿No? ¿Aceptarás? No No tenemos todo el día Era hora Era hora He estado esperando este momento No eres de por aquí Tenemos una tradición que llamamos Los Pajos de Sangre Significa que recibo una parte de ti Por lo que le quitaste a mi familia Te acostumbrarás A la verga Eso fue por Valdur Ahora muéstrame ese asesino de dioses Del que he escuchado tanto Yo no buscaba esa pelea con tu hermano No me importa Me insultas al contenerte así ¿Eso es todo? Finalmente estabas mostrándome algo Estás empezando a hacerme enojar ¿Cómo es que tú fuiste un dios de la guerra? No, no, no ¡Gracias! Se mamó, güey, pinche gordito, güey. ¡Me insultas al contenerte así! ¡Yo no he buscado esa pelea con tu hermano! ¡Ja, ja, ja! ¡No me importa! ¿Cómo es que tú fuiste un dios de la guerra? ¡Qué verguita! ¡A ver, culero, espérate, güey! ¡Me insultas al contenerte así! ¡Yo no he buscado esa pelea con tu hermano! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No me importa! ¿Cómo es que tú fuiste un dios de la guerra? ¡No se mueve, gente, pa' un lado! Contador de muerte lo voy a poner en fácil, padre. ¡A ver, hijo de tu puta madre, sigue! ¡No puedes pelear sin tu hacha, cobarde! ¡Yo no buscaba esa pelea con tu hermano! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No me importa! ¡No! 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 ¡No se mueve! ¡No se alcanza a mover el puto! ¡¿Cómo es que tú fuiste un dios de la guerra?! ¡Oh! 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 ¡Ya, ya ha, verga, güey! ¡Me insultas al contenerte así! Yo no buscaba esa pelea con tu hermano No me importa ¿Ese piche poder que hay, güey? ¿Cómo es que tú fuiste un dios de la guerra? ¿Eso es todo? Finalmente estabas mostrándome algo No hay mucho que mostrar, la verdad, güey Señor Top ¡Das mucha vergüenza! ¡Escupe sobre la memoria de mis hijos! ¡No puedo creer que perdieran ante ti! ¿Conoces mi pasado? ¿Lo del fantasma de Esparta? Sí Entonces sabes de lo que soy capaz ¡Muéstrame! Ahora tendremos que pelear Esperaba poder ver tus espadas Supongo que no vienen cuando las llamas Déjame ver a tu monstruo interno ¿Tienes miedo de ensuciarte las manos? Le valió pito el hacha Nomás le valió pito que le aventara el hacha, güey, le rebotó En la rodilla, hermano Yo me pego en la pinche rodilla Y suelto el grito que se escuche en toda la colonia ¡Ese güey no le hizo nada, güey! ¡Nada, puto! ¡Eh, está bien! ¡Está chupado! ¡Déjame contenerte! ¡No me contengo de los luches de ataques, culero! ¡No me contengo de los luches de ataques mamones! ¡Mete a la verga! ¡Deja de ver a tu monstruo interno! ¡Debería ser mejor que esto! Ahí vamos, poco a poco Consejo, activa el giro A la verga, ese consejo lo había de haber leído, güey ¡Deja de contenerte! ¡Déjame ver a tu monstruo interno! ¡Debería ser mejor que esto! ¡Eres el juez! ¡Estoy quitándola! ¡Te estás conteniendo! ¡¿Por qué?! ¡Porque está haciendo un pinche ataque sucio, güey! ¡Vamos! ¡Qué mamada, güey! Estás haciendo un pinche ataque pendejo durante pinches dos minutos ¡Está con el perro diferente, güey! ¡Ya te engañé! ¡Debería ser mejor que esto! ¡No! ¡Deja de contenerte! ¡No! ¡Estás empezando a hacerme enojar! Déjame ver a tu monstruo interno. ¡Vamos! ¡Vamos! Ok, no se veía nada. ¡Vamos! ¡Eso es por Madness! ¡Perdón por lo de tu estatua, Tyr, viejo predicador! Si no peleas, Sucio, no estás peleando. ¿No es así? ¡Tus hijos atacaron primero! ¡Qué conveniente! ¡Ese es el dios que asesinó un panteón porque hirieron sus sentimientos! ¡Pero se los voy a llenar la vida! ¡La verga! ¡Ahora vamos de aquel lado, que me des una vergüiza! Ok, ya, tranqui, 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 tranqui. ¡Tus hijos atacaron primero! ¡No es posible que mis hijos cayera ante esto! ¡Muéstrame quién eres! 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 ¡Aargh! ¡Aargh! ¡Uiendín flamingo, Sir, ca...! ¡Tus hijos atacaron primero! ¡Bien! ¡No es posible que mis hijos cayeran ante esto! ¡Muéstrame quién eres! ¡Gracias! No, la piedra, güey La piedra estaba ahí, güey Y no le agarró el pinche crédito de mierda La piedrita, güey La piedrita estaba ahí, hermano Eh, no hay modo artritis Este puto sí lo va a banear, güey ¿Cuánto el pendejo este? Vámonos, la verga Chingar su madre, pinche modo artritis Mira, mira, no necesitas artritis Para banearte con el mouse culero Órale Ese es el dios que asesinó un panteón Tus secos atacaron primero Bien No es posible Que mis hijos cayeran ante esto Muéstrame quién eres A la verga Espérate, pinche Bruni No veo ni verga Señor Craytos Oye, no, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Llamero! ¡Santos tors, güey! ¡Ah, no! ¡Valió verga! ¡Todavía falta un chido! ¡Este es el dios extranjero que venció a Valdur! ¡Este es el hombre que enfrentó a Sigrum, la reina Valkiria! ¡La madre! ¡No! ¡Vatéran a la Strategia de Valdur! ¡Ahora sí, en serio! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Gracias! ¡Mudelo! 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 ¡Esto es por Mudi! ¡Lo pusiste al último! ¡Incluso a la muerte! ¡¿Qué mierda dijiste?! ¡Mudi no sembró el miedo hacia ti! ¡Murió de las heridas que le provocaste! ¡Tenemos un padre modelo aquí! ¡Esto me resulta conocido! ¿Que esa no es buena señal? ¡No importa! ¿Otra vez, hijo de la verga? ¡Me importa una mierda tu consejo paternal! ¡Quiero ver al dios de la guerra! ¡Tú empezaste esto! ¡Y yo lo terminaré! ¿Dónde está el amor por la pelea? ¡No es suano, pero me están partiendo a mi madre! ¡No se lo estás viendo, amigo! ¡Deja salir al dios de la guerra! ¡Déjame verlo! ¡Venga! ¡¿Cuánto dura este verga? ¡Pichis diez vida! ¡Ahora sí, perro! ¡Ya estoy lleno otra vez! ¡Bájale, bájale la verga! ¡Era broma! ¡Tú empezaste esto! ¡Y yo lo terminaré! ¡Deja salir al dios de la guerra! ¡Déjame verlo! ¡A ver, matame! O sea, cuando quiero que me mate no me mata rápido, y si no a la verga ¡A ver mi amor! ¡Qué mierda me va a dar, cabrón! ¡Ni siquiera estaba ahí, güey! ¡Tú empezaste esto! ¡Y yo lo terminaré! ¡Qué mierda me ganaste, güey! Todo es cosa que no te agarra al principio con algún ataque pendejo ¡No se puso el pinche eso! ¡No se pone el puto suelo prendido! ¡A ver, culero! ¡Ay! No se pone el suelo prendido y ese verga te empieza a matar así como si nada, bueno... ¡Mamá mese! ¡Tú empezaste esto! ¡Y yo lo terminaré! ¡No se pone el pude! ¡Y yo lo terminaré! ¿Dónde está el amor por la pelea? ¡Deja salir al dios de la guerra! ¡Déjame verlo! ¡Déjame verlo! ¡Déjame verlo! ¡Tu ingenio no me vencerá! ¡Te unirás a tus hijos! ¿Quién eres? ¡Muéstrame! ¡Muéstrame al asesino de dioses! ¡Muéstrame al asesino de dios! ¡Muéstrame al asesino de los que maten tienes! ¡UNTELRO! ¡Suscríbete! 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 No mames, ¿y desde dónde le voy a tener que dar? No, vete a la verga, güey. No mames, güey. No, si lo voy a querer acabar esta verga, voy a tener que bajar, güey. No, saquése la chingada, güey. Sí. A la puta madre. Sí. De pinche gordito. Ah, es que ahí te tira, al mismo te tira. Una chingadera. ¡Va, puto! ¡Déjate caer, pinche gordito! ¡Va, la pinche postura! Supongo que la barra blanca es la postura, no se le bajo ni verga. ¡Va, la pinche! 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 Déjame recuperarla. Déjame mostrarte lo que encontré. Además, no es la última vez que veremos a Odín, ni a Thor. Y claramente pueden entrar y hacer agujeros en nuestra casa cuando quieran. Solo hay una manera de quitarnos los de encima. Y creo que sé cómo. Señor. A huevo, mi rey. Muéstrame. Recoge tus cosas. Muy bien. A ver, aquí podemos dejar de atributos. Escudo de defensa para ayudar a Kratos a sobrevivir. Fuerza para hacer más daño. Y para ti antes de salir a pelear. Y de Spartan. El Spartan Rage. Está buena, güey. Así como está. El otro puño es más de Vegeta. Estás listo. Si mide unos 73, 72. Qué triste, la neta. O sea, no es que esa sea una estatura triste. Pero pues es el dios de la guerra, carnal. Estás mamón. No es tu compa el que te acompaña por los tacos de barbacha los domingos. Y quédate con el cambio, bastardo. No. Ah, espérense, que tengo una duda. Diga, traeos al bosque que se aguante, hijo de puta madre. Espérame, presiona. ¿Cómo? No puedo checar este... Otra vez, güey. No. No. Ah, es el hacha. A ver. Qué padre. Dame. ¿Ahora los saqueadores luchan entre sí? Esas no son sus flechas. Hay algo más aquí. Ley mal, acepto mi pendeje. Si mide un 94 crédito, entonces mide... Unos 220 Thor. Verga, George, le estás... ¿Estás sobrio, hermano? Porque escribiste... Como si ya tuviera rato en la peda. Te damos una oportunidad más. No puedo... ¡Deja de empujarme! Huellas de animales. Presiona para equipar la... Y quemar, ¿no? Supongo. ¡Ay, güey! Apunta. ¡Qué pinche poder se lo sacaron del culo! Casi llegamos al puente. Crédito se mide 1.94, así que por ende... Thor estará cerca de los 220. ¿Ya? No, pues ya tú, verga. Pues date a entender, cabrón. Pues te estoy diciendo... O sea, te quiero enseñar. No es por cagarte el palo. Pues crees con el culo, güey. Todavía se enoja, gente. Supongo que el puente cedió. Necesitaré otro camino hacia el templo. ¿Y lo por qué chingadas uno al liga? Tuve sueños. Me llamaban aquí. Sueños. ¿Tuviste sueños? Oye, intenta usar tus espadas para bajar esto. Por favor. Vaya. ¿Ese sigue vivo? No. Mira más de cerca. Ah, ¿ahora hay saqueadores de hell? ¿Quién está haciendo esto? Supongo que es demasiado esperar que un enemigo suyo sea amigo nuestro. Sí. Probablemente. ¿Y qué hago? ¿Dónde se verga? Oh, ¿podías avisarme? Oh, verdad. En serio, ¿quién colgaría a los saqueadores así? Yo creo que es un... ...huelga saqueadores. ¡Tin, tin, tin, tin! Espera. ¡Wow! ¡Demonios, hermano! ¿Qué fue eso? Algo fuerte y peligroso. Ponte en guardia. Ah, sí. He estado todo el tiempo en guardia. ¿Tampoco sí? 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 ¡Tremendo golpe! ¿Estás bien, hermano? Para el otro lado... ...para que hay que ir checando. Sea lo que sea. Trabaja rápido. ¿Qué hay para dónde, no? Aquí era... ...del otro lado de donde veníamos... ...que decía... ¡Oh, el puente no está! ...para acá al frente, eh. Ahí está el templo. Solo hay que hallar un camino. ¿Cuándo colapsó este puente? Oh, hace un tiempo. Yo no fui. ¿Cuándo colapsó, gente? ¿Recuerdas cuando dije que había alguien que podría ayudarnos a obtener respuestas sobre los gigantes y Loki? Hablas de Tyr, el dios de la guerra de estas tierras, que está muerto. Bueno, para estar muerto, Odín estaba muy preocupado porque no lo encontraran. ¿Verdad? Sabe que Tyr podría unir a los reinos contra él. Además, él era el mayor aliado de los gigantes. Así que... Y en todo esto... ¿Dónde entran los Avengers? ¿Cada cuánto vas a jugar Gorobo a Ragnarok? ¿Cada? ¿Cada pinche hora hasta que lo terminemos a la verga? ¡No! 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 ¡Aca va allá! ¡Regresan de entre los muertos con tanta... ¡No! ¡Lavo derecho, barres! Párate puto para seguirte rompiendo tu madre Hasta que salgan los créditos exactamente Árbol de habilidades disponible, usen para comprar habilidades, ¿Para qué? Nadie necesita habilidad eso Así es, bueno, mañana tenemos el rival de Fasmofobia, obviamente Primero es el rival, ¿no? Ah, su puta madre O sea, a ver, pinchen con ingruencia El verga se baja de una madre de 4 metros y tiene que utilizar las pinches, este... Las blades, las espadas Para poder bajar bien Ah, pero una pinche columna de unas, no sé, 40 toneladas la mueve como si le valiera verga Como decía Tear era un aliado de los gigantes O sea, güey, que poco real Mira, ahí va Está haciendo daño No te hagan daño, creyos ¿Qué sabes, puto? ¿Qué sabes, puto? Espérate No, bueno, ya tiene sentido, ¿no? Presiona Eres para apuntar Ajá En el pinche Gorobar Nunca termina de hacer los tutoriales ¿Qué te parece? No puedo imaginar lo que el muchacho encontró Pero dice que tiene pruebas Ya llegamos hasta aquí Veamos Hasta en la última pinche misión Te siguen diseñando cómo hacer mamadas Hay muchos muertos Presiona rápidamente Para caer las espadas del caos con fuego Muy tarde ¡Madre! ¡Usa tus espadas! ¡Llémalo! ¡Era mejor! Pues es un boquetón de ese... Es que ese güey llegó ¡Qué desastre! ¡Quién la virga! ¡Pues traigo el hacha! Espera, hombre, carnal Estamos bajando ahí Acá pase amor ¿Cómo estás viendo? ¡A ver, hijo de tu puta madre! Muy tarde ¡Padre! ¡Ahora sí, culerón! ¡Llémalo! ¡Más saqueadores! ¡A tu izquierda! ¡Entrase a ti! ¡Otra está mal el perdiado! ¡Hijos de la verga! ¡Detrás de ti! ¡Cuidado! ¡Espérame! ¡Voy tratando, güey! ¡Detrás de ti! ¡Cuidado! ¡A la verga, güey! ¡Son un chingo! ¡Ayúdame detrás de ti, pendejo! ¡Eche niño, no! ¡Hijos de la verga! ¡Cabrón! Hay muchos muertos Deberíamos... Muy tarde ¡Padre! ¡Usa tus espadas! ¡Quémalos! ¡Es cierto que las podías cantar! ¡Sacadores! ¡A tu izquierda! ¡Vieron los piden! ¡ aller! ¡Detrás de ti! ¡Cuidado! ¡Aguántame, cara de MP! ¡Vamos, Kratos! ¡Aléjate de ahí! Hubo un pequeño error desde el inicio. No sé si lo notaron. De repente se enojó Kratos mucho. Yo, ¿eh? ¿Por qué te enojas, carnal? Estamos chupando, tranquilo. Hay muchos muertos. Ahora sí. Muy tarde. Le rojó. ¡Más saqueadores! ¡A tu izquierda! ¡Ah, te valió pinto, güey! Impresionante cómo le vale verga. ¡Le valió verga! ¡Mira! Hasta acabó con la pinche cabeza como avestruz para adentro. No se ve de nada, güey. Hay muchos muertos. Deberíamos seguir. Muy tarde. ¡Detrás de ti, padre! ¡Usa tus espadas! ¡Quémalo! ¡No! ¡No me dejan estos vergas, güey! ¡No! ¡No me dejan estos vergas! ¡Cayó! ¡No! ¡Qué pasas, hijo de tu puta madre! ¡No! ¡Listo! ¡Qué culero! ¡Sacador! ¡Branco izquierdo! ¡Qué bien! ¡Fuego, lado izquierdo! ¡Fuego, lado izquierdo! ¡Me bajó media vida! ¡Eh, ayúdame, hijo de bata! ¡No hay nada! ¡Baja de la verga! ¡Ábrete el cierre y mela! ¿Y aquí qué? ¡Forte y bravo! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Nisto! ¡Sí! ¡Forte y bravo! ¡Eso! ¡Ah! 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 a la primera no hay nada más por acá o sea, tenía que usar esto ya pa' que verga ah, mira, sí salieron cositas oh, allá van a empezar a salir cosas entonces vale, 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 vale y a esta madre no aplicaron la obisopsinia en donde metieron una tienda y compraron una armadura más mamada aplicaron la o sea, sí, es critiña y de alguna forma siguen aflorando nuevos horrores justo a tiempo ¡Lista! ya, 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 ya dale mata al hombre invernal si, lo lograste me pregunto de quién hablan ¿Qué? hermana Eres el dios de la guerra. ¿Cómo te voy a humillar así? Están de acuerdo. ¿Acaso no es agradable cómo el Thimble Bolter agotó toda la magia útil que adquirimos y de alguna forma siguen aflorando nuevos horrores? Justo a tiempo. ¡Qué frío! ¿Están bien? ¿Qué? ¿Qué es eso, güey? ¿Qué pedo con la morra? Eso es como... Como Thor, tú pon... Tú pon what? ¿Acaso no es agradable cómo el Thimble Bolter agotó toda la magia útil? A ver, pinches habilidades mierderas. Armadura. Muñeca. No tenemos nada. No mames. A ver, habilidades... Hacha de leviatán o espadas del caos. O sea, la buena... Los ataques cuerpo a cuerpo con espadas contra enemigos congelados provocan daño adicional. Ok. O sea, tengo que aventarles el hacha, güey. Después de empalar un enemigo con el jalón, imperio mantén R1 para lanzarte contra el hielo y provocar su aturdimiento. Ajá, y luego acá... Mientras corres, presiona para saltar al enemigo con la espada en mano para realizar un corte girató rápido que golpea varias veces. Mientras evades, mantén hacia atrás y presiona R1 para... Ese güey no está evadiendo. Para el Sandra que es alto girató, pero ¿qué? Una oleada de chispas que provocan quemadura. Estás mamada. Esto... Los ataques cuerpo a cuerpo con... Hacha... Quemados hacen daño adicional. O sea, te están obligando, güey, a que cambies de arma. Es lo que quieren estos putz. La verdad, chile, ya tengo que hacer un tir y corte con golpes múltiples. Ah, este... Este buen era, güey. Pero no la puedo adquirir. ¿Por qué no la...? Ah, sí. Ahí está. Ok. Este es nivel 2. No mames, el atreus. ¿Qué adquirimos y de alguna forma siguen aflorando nuevos horrores? Ya no me quiero meter ahí abajo. Justo a tiempo. Madapa. Si funciona, dátela, güey. A ver, Rácula. ¿Qué hace 7, bitch? Que te apliquen la Mortal Kombat siña, güey. La escorpión siña. La te hago con el mismo ataque hasta que mueras. Para que veas lo que se siente, culera. Por 100 monedas de plata. Vamos a subir. Voy. Aplicando la Rugal siña, pues así tiene que ser, cabrón. Se ha vuelto bastante bueno en eso. Otro horrendo paisaje. ¡Hola! ¡Listo! ¡A tu izquierda! Ah... ¿Aquí qué? Ya he visto bastante sangre derramada Pero esto es mucho para una mañana ¡No! ¡Hermano! ¡Qué pedo! ¡No! ¡Pobre! ¡Deja me entrar! ¡Mure esta capa! ¡Deja su piedad! ¡Una acechadora! ¡En guardia, hermano! Encontraremos a nuestra despertadora ¡Sus cuernos brillan! ¿Es un punto débil? ¡Listo! ¡Hermin! 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 ¡Una isla! ¡Hermin! ¡Hermin! ¡Murpa esa! ¡A la verga! ¡Listo! Hermano, no Bueno, en esta dificultad Hasta una pinche rama la pisas y te mata Una acechadora En guardia, hermano Encontraremos a nuestra depredadora Dale, Pulgar Sus cuernos brillan ¿Es un punto débil? Tu escudo está roto, hermano Solo síguete moviendo, ¿sí? Qué desmadre de habilidades ¡Urpa esta! ¡Ciérdate la verga! ¡Ciérdate la verga! ¡Ciérdate! ¡Urpa esta! ¡Tú te has tenido! ¡Urpa esta! ¡Lei fin, enti bien! ¡Lei fin, enti bien! ¡Ciérdate! ¡Hei fin, enti bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Madre! ¡Estás en llamas, Kratos! ¡Ya pasará! ¡No! ¡Pinteracer! ¡No! ¡Listo! Tu escudo está roto, hermano. Solo síguete moviendo, ¿sí? Hermano, ¡levántate, hermano! A ver, que la veo. No puedo estar cómoda atrás sentado. Tengo que concentrarme para matar a cada puto cara de riata. Y salga, güey. ¡Una acechadora! Encuentraremos a nuestra depredadora. ¡Ah! 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 ¡Estás en llamas, Kratos! ¿Sería un cabrón? ¡Ya pasará! ¡Ah! 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 ¡Qué desastre! ¡Qué la chinga! ¡Ah! 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 ¡Listo! 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 Es que la hija de su puta madre esta... ¡Tu escudo está roto, hermano! Sólo síguete moviendo, ¿sí? No, a la verga, ya le voy a cambiar a veces. No voy a avanzar nunca el pinche juego. ¡Qué de la verga! ¡En guardia, hermano! Ok. Vamos a dejarme el pichiculto a Twitter. Jugabilidad... ¡Dame sin misericordia! ¡Ah, chinga! Esto escucha más que la otra... Ahí está, güey. Y si no, la verga nunca va a avanzar, güey. Abro. Una acechadora. En guardia, hermano. Encontraremos a nuestra depredadora. ¡Sus cuernos brillan! ¡Es un punto débil! ¡Ya vale pichicrest! ¡Ah ver, la diferencia es lo que va! Ok, la vale pitos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Por qué no ha regresado el hacha? ¡Qué grasa! No le coche nada que ver, bueno. ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Listo! ¿Listo? ¡Sí, cabrón! ¡Siempre! ¡Listo! ¡Listo! ¡ זה! ¡D Sergio! ¡Listo! ¡Mista! No, era para allá adelante, güey No, ya estaba, güey Chingados No, la diferencia es ridícula, güey No mames Ok Ay, qué de la verga, ya basta Sus cuernos brillan, ¿es un punto débil? Lista Volveresla Lista 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 No, creo que ni necesito rodarlo x2 Tu escudo está roto, hermano. Solo síguete moviendo, ¿sí? ¡Solpa esa! ¡Ay! ¡Solviéste! 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 ¡Cuidado a la izquierda! ¡Pemera teja de la verga! A ver si le puedo meter los luis perfecto. ¡Listo! Justo lo que falta Thimblebutter, Frey, a los saqueadores, Thor y Odin irrumpiendo Y ahora las acechadoras están en nuestros bosques Este ya no es un refugio seguro Ok, una disculpa Al bloquear, presionaron para hacer el ataque Ok El pinche escudo de todo está puteado o qué El escudo de guardián roto no puede bloquear ataques Porque si en todos los juegos Si en todos los juegos Le beleas al pinche créditos Y lo pones acá Este En otro pinche pedo Lo vuelves a poner mamado Y siempre cuando regresas a jugar con él Dejas de estar mamado O sea, siempre pierdes su mamadez Vamos, podemos entrar por aquí ¿Por qué? ¿Por qué estamos aquí, Atreus? ¿Recuerdas los santuarios que encontramos? Aquellos que contaban las historias de los gigantes Eso de que el panel de al lado izquierdo Es culpa del dios cenizo ¿Estará hablando de Cotomotri? Nos dijo ella, la bruja dijo que el dios cenizo Mató a Aldor y al hacerlo Inició el símbolo Yo creo que si el dios muere El fin no muere, terminará No más noche, no más frío No Ragnar Nos acabó la comida Esos temas Sí, encontramos muchos Los he visto Pues Esconden más de lo que pensamos Hay que ver cuál es el tesorito y cuál, ¿no? ¿Chinga? Es cierto que no hay nada aquí, güey No lo puedo creer Es que no hay nada Ni de pedo Ni de pedo Ah, cabrón, güey Cuéntate, bajó la dificultad Ah, no, pinche chismoso A Thor sí me la eché en la máxima Mira, te vamos a darle una pinche hora Por chismoso No, el pinche Thor nos la peló en la máxima Probablemente podía haberlo pasado, güey Pero no quiero estar un puto mes jugando God of War Ah, ya no más Recurso errónico Eh Oh, pinche chismoso La carga de la batería de control Si estás mamando con lo que arreglo hoy Es play Los pinches cosas que no jalan Madre ¿Y ahora? Espérame Oh, shit O le gusta que le digan sus verdades No Vamos a conectar esta madre A ver si carga este ¿Está cargando? Como me ha agitado el pinche caray Ahí está Ok, let's go Oye Ojo Y hay tesorito, mi rey ¿Por qué siempre sabes cómo encontrar esos? Pues porque soy una ave Y aparte pues de dónde se trata esta mamada Con las pilas de conejo Con los pinches controles Bueno, el pilar derrumbado es nuevo Pero el santuario está justo del otro lado Las otras, mi amor Ah, es bueno ¿Pero de qué traes? Acá O sea, ahora te Todo se derrumba con regularidad en estos lugares Ahora te están forzando a huevo a usar los pinches espadas Incluso la piedra ¿Quieras o no quieras? ¿Ocurrió algo a la derecha? Eso debería ayudar Se queda el cabrón con la pinche cabezota estorbando ahí Y vamos a destapar la primera En él En el 1 El hacha te obligaban a la de a huevo Y ahorita te están obligando a regresar los hachas Digo, a las espadas Pero qué sorpresa Vamos Atreus Espera Sí, no creo que esté esperando ¿Qué es esto, muchacho? ¿Dónde estamos? Un lugar que solo los gigantes debían ver Estos santuarios cuentan sus historias al mundo Pero resulta que las verdaderas historias Las secretas Las guardaban Aquí dentro ¿Recuerdas la historia de Skull y Hattie? Los gigantes lobo Odín los capturó porque cree que le ayudarán a tomar el control cuando empiece el Ragnarok La recuerdo Pero esa no es toda la historia Mira Esto muestra a los gigantes liberando a Skull y Hattie ¿Están libres? ¿Este es el pasado o el futuro? Depende de cuándo lo mires Hablas como un gigante ¿Ves? Los lobos están a salvo En algún lugar de Vanaheim Supongo que no es el primer lugar donde Odín buscaría Ahí están Persiguiendo al Sol y la Luna Viejos hábitos Hasta que... Mira Se roban la Luna De alguna forma Atreus Mira Hattie no tiene nada que perseguir Y dicen que el robo celestial es un crimen sin víctimas No estoy totalmente seguro de quién es Pero alguien llega y rescata la Luna Y luego la Luna bloquea el Sol Un eclipse total No he visto uno de esos en cien inviernos Pero luego persiguen una flecha Y todo vuelve a la normalidad ¿Qué tiene que ver todo esto con...? Estamos llegando a eso Lo mismo pregunto Mira Aquí está el Ragnarok ¿Ves quién lidera los ejércitos contra Odín? Es Tyr Si va a estar en el Ragnarok Significa que tiene que estar vivo ¿No crees? Mimir Es posible Odín me dijo que había matado a Tyr Y en ese momento confiaba en mí O eso creía ¿Y si no lo mató? ¿Y si lo ha tenido encerrado en algún lugar todo este tiempo? Otra vez supones Mucho Espera Nos vamos a casa Espera Tengo algo más que mostrarte Está justo aquí afuera ¿Qué es esto? Todo lo que encontré Bueno, casi todo Ahorita iba a ir por él ¿Quieres? No Por esta voy ¿Quieres que coma gente? Creo que todos Al menos los que aún podía ir en Midgard No sé lo que es Pero es importante Como todo esto Cuando estaba dentro de uno de los santuarios Vi una imagen de Tyr encarcelado Pero no pude descifrar dónde Hay pistas dentro de los demás santuarios Mencionan Humo negro Y la tierra sangrante No, es que me trajo una charola de quesos Así que yo había cortado ¿Pudimos? Pero ahorita voy por una chela y ya me la traigo Sí que me ha estado ayudando Mira Yo lo convencí No, no fue su idea ¡Tas culebra! Solo quería que me cuidaran la espalda Humo negro Tierra sangrante La prisión podría estar en Mosbelheim Lo dudo Odín no tiene presencia de la que hablar en los reinos primordiales Pero la tierra sangrante Sí suena a una mina ¿El reino de los enanos, quizás? Svartalheim es una buena suposición Sus minas escupían humo negro Y Odín controló a los enanos por mucho tiempo ¿Entonces es ahí? Tierra está en algún lugar de Svartalheim Encarcelado en una mina ¿Y? ¿Ahora qué? Hogar Como que trae huevo el crédito Si a huevo se quiere Muchacho Incluso si consideramos buscar a Tyr Se quiere ir a descansar ¿Cómo llegaremos a Svartalheim? Sabes que Odín tiene todos los viajes entre reinos bien cerrados ¿Tiene una por acá? A Svartalheim le sobran ideas Bueno Voy ¿Cómo era, Cruz? ¿O? El suelo está algo agrietado ¿Y el suelo? Ah, debe ser ¿Como que tengo que hacer algo ahí? ¿Hay un atajo por aquí? ¿Caer encima tal vez? ¿Luchamos contra nuestro primer troll? Lo recuerdo Perdiste el control Debemos andar con cuidado, hermano El peligro acecha ¿No te importa pelear sin escudo? No es mi primera vez Ah ¿Destrozar por diversión y beneficio? Me gusta Nos rompe ¿Qué escuchaste de la oferta de Odín? ¿Para el muchacho? No mucho Salieron Pero él nos lo contó Yo no me preocuparía ¿Qué hay de lo que no nos dijo? Toma ahí todo esto que esté agarrando ¿A qué hora? ¿A qué hora se usa? ¿Un sope con la mano mojada En la pelona Cretos No, ¿por? ¿Por el Por el simple hecho de estar calmo? No, ni empiezas, culera Cuidado Detrás de ti Verda Ok Lado derecho Padre Ay, cabrón Esa puta más grande, ¿no? La navia Detrás de ti Cuidado Listo Vamos, Kratos Alejate, hermano No podrás bloquear Sin tu Creo que Creo que Espadas no están Así como que Ya súper útiles Cuidado Cuidado Padre Cuidado Cuidado Por la derecha Ah, le dejan Ok Entiendo Quiero intentar algo Ah, con esa buena No sirve Le vale ¿Estás bien, hermano? Mira Cómo le vale Pito Ah, como que no se vio Casi en casa Hermano ¿Me permites? No le eches en cara al chico su curiosidad Es normal en los jóvenes En mi juventud aprendíamos a obedecer Y eso es lo que quieres para él Hermano Él caminará por su propio camino Si no quieres que sea parte de ti Entonces despierta y camina con él por un rato Él tendrá sus propios juegos a futuro Si pudiéramos hallar una forma de abrir el viaje al reino de Spartalfheim Se juro que a todo tipo de equipo que aprovechar Suficiente Iremos ¿En serio? Pero Si no Si no encontramos a Tyr Abandonarás tu búsqueda Para siempre Muy bien No te arrepentirás Todos los caminos conducen a la cabaña de este güey Está muy bien ubicado Kratos Aquí ¡Cyndry! Lo veo y no lo creo ¿Eres Atreus? ¡Cuánto tiempo! ¿Cómo has crecido? Sí Bien Vengan conmigo Brock mencionó que necesitaban un lugar seguro para pasar la noche Y creo que sus enanos favoritos pueden ayudarles con eso Aún somos sus enanos favoritos, ¿verdad? Son los únicos enanos que conocemos Bien por mí Después de ustedes, amigos ¿A dónde vamos? A la cabaña más limpia en todos los nueve reinos Y preferiría que así siguiera No me dirijo a nadie en particular Kratos Después del incidente con Thor Pensamos que debíamos arreglar unas habitaciones Hasta que decidan sus próximos movimientos Casi llegamos Ahí está Se ve una situación, gente Como pueden ver Nos asentamos en el reino entre reinos No es gran cosa Pero está a salvo del Fimblewulter De la mirada de Odín Y en verdad no pueden superar la vista Si les gustan los vacíos grises y brillantes No sé qué cerveza voy a agarrar De hecho tenemos un plan que queremos contarte Interesante Hay un tesorita No creo que aquí todo normal ¿Cuáles tienes? Tengo tres Tengo Heineken, Moretti Pasen Finísima Ahora, por favor, límpiense los pies Muy bien Esperaré No se van a limpiar los pies, ¿no? Bueno Sus habitaciones están allí La cocina está por ahí ¿Alguien quiere un refrigerio? Kratos ¿Refrigerio? No necesito un refrigerio Lo que necesitamos Es tu ayuda para llegar a Svartalfein Para intentar rescatar a Tyr ¿Tyr? En vivo, quiero decir Eso es... ¿Qué? Está bien Le conté todo Vasito agua bien fría con hielo ¿Ayudaste a mi hijo a desobedecerme? No, yo... Yo lo cuidé En tu lugar... Diez minutos por andar proponiendo que tome agua Que alguien más hable Lo importante ahora Es que intentemos volver a abrir el viaje entre reinos ¿Dijiste que sabías cómo? Sí Así es Es solo que... Es solo que hay... Solo hay mucho lodo Entonces, ¿por qué no has despejado el camino todavía? Bueno, para ser honesto... Necesitábamos tu ayuda con algo ¡Oh! Los hermanos Huldra finalmente necesitan los servicios El hombre más inteligente con vida Es justo eso ¡Oye! No tan rápido ¿Cómo llegó eso aquí? De hecho... ¿Qué demonios es eso? Eso es mi hijo Bueno, por Jansmida ¿Qué demonios le pasó? Está demasiado alto Y se ve... ¿Así? Te culpo a ti Entonces, vamos Al menos encontremos algo que le entre Solo está creciendo, estúpido Bobo ¿Nunca fuiste extraño en tu juventud? Oye Supongo que el daño está hecho Pero tendrás que ponerte firme a partir de ahora Si sabes lo que te conviene Ah, lo está intentando Puedes creerme Bueno, vamos a preparar los pendejos Antes de que se vayan a callejear Comienza con esto Bastante raído ¿No preferirías que te improvise uno nuevo? Es Importante para mí Bueno Veré qué puedo hacer Mientras tanto ¿Qué tal si te presto algo para que te defiendas? Hierro fundido Me lleva la chingada Una X Se puede vender Pues después vemos qué chingado se puede hacer Vamos a avanzar, wey Si no Igual como que no hay No hay mucho Mira, pasé papá La vía de los tamales La del menudo Ponte la que mejoraste Pero da lo mismo O sea la El reino Pate La que mejoré No da gran ¿Dónde es la que mejoré? O sea, mejoré estas muñecas Y luego acá esta da más uno de run Menos uno de suerte Entonces pues no Ah, es que ese es el orden De acuerdo al que quieres ¿Cuál te da más suerte? Ah, se me hace que en esta madre Tienes que tener varias Ya entendí, wey Tienes que tener como que tu conjuntito Que te da esto Tu conjuntito que te da lo otro I got it I got it Está lleno de minas ¿Lo sabes? Necesitas ayuda para acotar la búsqueda Ah, deberías hablar con Durlin ¿Quién es Durlin? Es un primo nuestro Algo como Un trabajador de la ciudad En asuntos de seguridad Debe tener acceso A cualquier información de las minas Y sé que no es amigo de Odín Por eso tu madre buscó su ayuda Al intentar iniciar una rebelión ¿Listo? ¿Una rebelión? ¿Sabías sobre esto? No lo sabía ¿Un líder rebelde que conoció a mamá? Parece justo lo que necesitamos Creo que se perdieron el... Tarán Da igual Tendré esto listo enseguida Te veo en la puerta de afuera ¿Líder rebelde? Durlin ¡Ja! Eso es enaltecer a un don nadie ¿Ah? Y tú Solo recuerdas las cosas En cuanto llegan a tu pequeño frijol ¿No? Seguro piensas que Durlin Se pasa contando los días Hasta que un par de perros callejeros Vienen buscando problemas ¿Qué quieres decir, Brock? ¿Nos ayudará o no? Oh, no me hagan caso No es el lugar para mostrar Lo ruin de las relaciones del viejo Brock Una cajetilla más Este parásito sin importancia Una cajetilla Y el día que fume cebolla Hablaría como Dios ¡Bien! Vayan a opacar la puerta de Durlin ¡Me mata, cabrón! ¡Bien por su cuenta cómo les va! Solo les advierto Que no es el enano amistoso Al que estaban acostumbrados Es gruñón como nadie Y habla extraño Suena como todo un opuesto Aquí va a ver algo Y esta que tenga Ah, no Al rato regreso por ti Esos dos enanas ya hayan cogido ¿Escuchaste eso? Entre ellos Bien duro ¿Son dragones? Están tan lejos Y aún así me doy cuenta De lo grandes que son ¿Vamos a Game of Thrones? Solo necesitamos el Bifrost y la cabeza Brock, te toca manejarla ¿Entonces esta es la parte Que requiere de mi ayuda? Exactamente Este dispositivo Ha sido fabricado Con tus medidas Te ayudará a tener Una entrevista del problema Con esos ojos De Bifrost tuyos ¿No está diciendo Que entre ellos? Muy bien, yo ¿Controlo esto De alguna forma? Oh, no, 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 no Esto te mantiene quieto Mientras arrojamos Esta luz hacia tus ojos ¡Ah, Sindri! Bastardo desgraciado Abre Abre Ahora Esperaba no tener que usar las pinzas para párpados ¡Hazlo! Eso es Así ¡Bien! Ahora suelta Es desagradable Es nuestra señal ¡Vamos, rápido! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Por los huevos de Hrasbelger! ¿Para qué fue eso? Pronto lo verás Solo necesito ajustar Listo Con eso debería pasar ¿Ves? No hay daño permanente Yo te haré un daño permanente, maldito Kratos, lánzame hacia él Cuernos por delante ¡Oh! ¿No aguantas una broma, vieja cabra? El bifrost está descompuesto Ahora que reconfiguramos estos accesos para usar las semillas de Ligdrasil Ya no necesitamos una mesa de viaje ni un farol bifrost También se usó para dar luz De acuerdo, buena idea Algo se me ocurrirá Pero primero, ven a ver Deja que te muestre cómo funciona A ver, mi amor De acuerdo, apunta tu llave a la runa para Svartalfheim a la derecha Luego concéntrate Ajá Esto te debería llevar a los humedales fuera de la ciudad de Nidebelir Solo llega al centro de la ciudad y pregunta por Durlin en la taberna ¿Estás seguro de que lo conocen en la taberna? Durlin siempre ha sido un ebrio incorregible Supongo que puede que haya cambiado Pero en mi experiencia... ¿Quieres venir con nosotros? Ah, puede que vaya Pero los humedales están... Húmedos Y las sombras están por doquier Son criaturas hostiles, viscosas y malolientes Pero buena suerte Gracias Espera, ¿qué? Dije buena suerte Ok, hemos llegado ¿Qué es eso, muchacho? De todo, de todo Está caliente Probablemente podemos usar este bot Si lo conseguimos gratis Un espía emplumado menos Mmm... Son tesoritos Cuidado, muchacho Cuidado, ¿con qué? Los disparos ¿Qué es esto, muchacho ¡Está atrás de ti! ¡Cuidado! ¡Listo! Veo que ya empezamos con ánimos. Atreus, bajaste tu guardia. Aunque sí conseguí el bote gratis. Podemos pasar por esos calentones. ¿Para qué sirve la cadena en el agua? Es un transporte enano de suministros. Tal transporte está desaparecido. ¿Y no eres esta canoa que está aquí, güey? Ni el tren Masha. Todavía no puedo creer que mamá haya liderado toda una rebelión. Ya van a inaugurar el primer tramo, ¿eh? ¿Están listos para viajar ya? El hecho de que no saliera bien podría ser la razón. La raza maya. Era asunto suyo. ¿Alguna vez preguntaste? Ojos en el agua. Hay algunos recursos. Ojos en el agua. ¿Me puedo bajar o qué? Pues no me puedo bajar. Si nunca le preguntaste a mamá sobre lo que solía hacer, ¿de qué hablaron cuando se conocieron? ¿Qué dijiste? Mujer, vigila la casa. Yo iré a pescar al río. ¿Y luego te fuiste por cinco días? No. Tu madre era mucho mejor en la pesca que yo. Se los agarra automático. Por recursos. Si es que hay algo. Acá. Come on, come on. ¿Biste eso? No. 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 Esa rueda está bloqueando el canal. Imagino que si la haces girar, podemos pasar por el medio. Así que estoy en monomedales, ¿eh? Bastante exacto. Es una ciénaga. El olor hace que me ardan los ojos. ¿Sabes? Es un poco más potente que la última vez que lo visité. Ahora que lo mencionas. A ver, espérate. Parece que el camino continúa al otro lado de este geyser. O sea, ¿tienes que chocar contra esto? Te estás mamando. Esto no tiene sentido. Si estuviéramos en Midgard, esa agua se congelaría en un segundo. Hermano, ¿crees que congelarlo funcionaría? Dale, pinche niño. El cofre está cerrado con una ejerrónica para abrirle en cuenta los sellos. ¿Qué tengo que hacer? Ah. Y si yo fuera un sello... O sea, todos están alrededor de los... Y el otro está... ¿Vale, va el otro? ¿Vale, va el otro? ¿Vale? ¿Vale, está dentro de un pinche barril o algo? ¿Y el otro? ¿En el agua, tal vez? Me ha chingado ante el otro, güey, no lo veo A lo mejor por allá arriba ¿En el agua? Me ha chingado abiertamente Vamos, tiene que haber una forma más rápida de llegar Ah, no, para allá ya valió verga Espérate, güey ¿De dónde está? Todos deben estar ahí luego, luego ¿En el agua, tal vez, tal vez, tal vez, tal vez, tal vez, tal vez Sientes manzanas de luz para... Ah, salud momentata Mamá, ¿por qué ya aumentaron? Por acá también se podía subir Hola No, no es cierto ¡Vete, güey! Muy bien ¿Cómo que regrese al árbol? ¿Hay algo más en el árbol? Prepárense para el baneo, gente Si no hay nada más en el árbol ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Se viene! Ah, mírase hay algo más Parece ser un artefacto de la resistencia enana El brazal de Hreidmar Padre de algunos enanos que te deben ser familiares A Brock podría interesarle recuperarlos Mejor que estén en sus manos que en la intemperie Ya sabía Muy bien Los asesores no aplican para mí Solo aplican para... Te gano un mod Nada más De la forma así de fácil Todos los mods de aquí han pasado pruebas de resistencia De inteligencia Pruebas de confianza para evitar la corrupción Lo único que no pudimos hacer antes de todo Eran pruebas para que pagaran bien las putas apuestas ¿Ves que no había puestas? Cuando los contraté a los mods ¿Por qué no agarraron la pinche mierda? ¿Por qué el hacha es donde la dejó? O sea, se la puso, se la dejó ahí, no me duele. ¿Ahora le tienes que picar para que le escoja? Ah, sí, querido Kratos, si bajaste con el hacha aquí, cabrón. ¿Por qué putas? ¡Flanco izquierdo! Me valió pinto otra vez. No le pega nada a este cara de chimba, cabrón. ¡Pega el pinche creto, puta madre! Toca el león de la última, si no para... ¡Ajá! ¡Flanco derecho! ¡Vamos, Kratos! ¡Aléjate de ahí! Los bloqueas se te dan para atrás y el güey no voltea. Se queda ahí nomás, así como... ¡Eh, qué onda! ¡Aquí estoy, dice! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Están aturdidos tras ellos! ¿Quién crees que la... ¡Ah, déjame pegarle a los otros, güey! ¿Dónde estás, hijo de tu puta madre? ¡Detrás de ti! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Para acá! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Detrás de ti! ¡Listo! ¡Vamos a ver! ¡Por el lado derecho! ¡Queda uno! ¡Muy bien! ¡Mira cómo subo aquí! Siento como que rara las mecánicas de peluda Como que no hablan siendo tan ágiles como en el anterior Que nos falta créditos Rasurarte Cortarte al afeitarte Por aquí bajamos Cierto, por acá venía No me acceden de nada Entonces por la cadena Para poderla girar Debe haber forma de hacer girar la rueda desde aquí Así es mi amor Oye, oye Al menos avisa si estoy a punto de besar un trasero Del suelo ¿Fue un terremoto? Hmm Una casualidad ocasional pero no inédita en el Fatal Wine Con toda la minería aquí La tierra debe estar un poco molesta ¿Alcanzarías la rueda desde aquí? Oh, vaya Buen trabajo Bajándola justo donde la necesitábamos Estaba pensando Cómo hace tanto calor Quizás no es que el frío no hace llegar hasta aquí Sino que Tal vez es diferente No, le cogí a todo Sí, muchachos No golpea a todos los reinos de la misma Dios mío, mire ese güey gente Ahora sí es hora de tomar, cabrón Es raro que el Fimble Bullter Nos siembra y convierta todo En invierno En Midgard, sí Pero como puedes ver Los efectos aquí parecen mucho más De naturaleza gaseosa Mira los geyseres Siente el mencionado aroma Estos efectos estaban presentes Saldes en alguna forma Pero ahora hay una nueva extremidad en ellos Pues te la vas a chingar Prepáratela bien, güey No voy a hacer una mamada Sabia de poder único Hecha a partir de sabía De largo de manos Son componentes, ok A ver, aquí atrás ¿Estás embarazada, Cherry? No mames Necesidades, güey ¿Y era hora? Yo pensé que ya te estabas quedando ¡Sal! ¡Cuidado, detrás de ti! Cuidado, detrás de ti ¿Por cuál agarras a estos güeyes, güey? ¡Ay, cabrón! Le voló la cabeza ¡Ah, ese cabrón desapareció, güey! Yo creía que Cherry tenía VIP o MOT ¿Por? Aquí se ganan las cosas con Con el curso de capacitación de MOT De Al Capón, hermano Aguante que tienen que pasar Las pruebas de confianza De lealtad Saber escribir Saber corregir Oye, padre Allá arriba Allá arriba, qué putito Tienen que asistir a la clase de Baneos 1, baneos 2 Timeout 1, timeout 2 Biblias necesarias Biblias innecesarias ¿Qué más es? ¿Qué es todo, bro? ¿Cómo tiene mamás este? ¿Hay algo bueno ahí arriba? Ahí Creo que ya, ¿no? ¿Qué materiales ocupas? Vienen por el lado derecho Detrás de ti, cuidado Detrás de ti, hermano Detrás de ti, cuidado Increíble que no se mueran los cabrones Que no me peguen, hijo Porque vale un madre Como Durán, güey ¿Taparon esos géiseres? Creo que tenemos que hacer Que la rueda se mueva Pero hay poca agua Detrás de ti Debería haber una dignidad Que hace que el que te cure, ¿no? A la hora de Deje cortar a estos putos ¡Excelente! Esas cosas están por doquier No mames Por aquí vinimos Hijo de la reata Ah, ya entendí Ah, chingada, espérate ¿Qué nos supone? El géiser debería hacer girar esa rueda ¿No? No creer novedades imaginarias Ah, esa es Parte de una actividad, hermano Pero actividad se llama Imagina a tu novia Bueno, congelamos uno de esos géiseres ¿Hay algún otro en algún lado? Pues allá arriba Pero... ¿Puedo congelar desde acá? Supongo que tengo que estar arriba, ¿no? Sí Para acá Bueno, para acá no hay nada ¿Cómo tienes que ser de allá arriba? Una disculpita, pues Ahí Ahí Así es el ingenio enano Volvamos al bote Si los enanos de este reino son como Brod y Sindri Es difícil imaginarlos del lado de Odín ¿Puedo? ¿Cuándo lo ni de Capón va a ser universidad de streamers? Muchas veces la gente está ciega a todo lo que no sea su interés inmediato Como el de Franco Odín les ofreció seguridad y desafiarlo puede ser bastante peligroso Tal vez solo necesiten un par de dioses que vengan y le lleven la batalla Atreus, no estamos aquí por eso Solo bromeaba La guerra no es una broma Especialmente hablando de dioses A mi crédito siempre tan preocupado Puedo bajar, ¿verdad? Pongo una receta en la universidad de streamers No, 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 para nada, Master Bien Parece, Atreus, que intentas reclutar a Tyr como tu aliado para la guerra Yo solo... Intento que tengamos opciones Sigamos avanzando Me alegra que estemos aquí explorando un nuevo reino Quizás podríamos intentar disfrutar del calor, ¿no? Oye, Patti, ¿y el otro no se puede llegar? No hay donde bajarse porque hay un pinche cofre allá atrás El otro está viendo qué pedo este de acá Ah, por aquí abajo El ángel moda morada es tu universidad de Franco Una vez vino a enseñarte Ah, sí, güey Sí, 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 sí Sí, lo sigo El bato es bueno Y tiene buenos tiktoks O sea, tiene buenos... Buenas... Este... Bromado Vaya Esto está en ruinas Y sí, sigo alerta Puede que haya montones de esas sombras por aquí ¡Hola hijos de la verga! ¡Puta madre! 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 ¡Sigue disparando, sigue disparando, sigue disparando, sigue disparando! ¡Ya murió, güey! Tú puedes... Tú puedes, hijo... Ah, tu puta madre estoy disparando ¡Muy bien, falta, güey! ¡Oh, shit! ¡Detrás de ti, hermano! ¡Hijo de la verdad! ¡Listo! ¡Muy bien, mira! ¡Oh! 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 Métale, güey. ¿Por qué disparas ahí a la piedra? ¿Estás bien? Ah, bueno, ojo ahí, ¿eh? ¡Misiones, parcáis a grasos cuatro meses! ¡Bórale, güey! ¡No le pularon! ¡Están aturdidos tras ellos! ¡Listo! ¡Muy bien! ¡Me corté al afeitarme! De aquí, de la tardanza de esta mierda, supuestamente... Los queridos medios dicen que tardaron... El jugador más rápido que tenían tardó 27 horas en terminarlo. Ya tienes que... Y el jugador más lento, 60. Y así como que a la verde... ¿Cómo? ¡Eh, qué pedo, 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 qué pedo. ¡Me asustó este puto! ¡No! ¡No! ¡No sé cuál estoy poniendo ahí! Yo no sé dónde puta le saca 60 horas a este juego, güey, pero... Pero chingue su madre, ¿no? Los cofres... Ya sé, güey... Ahí voy... Ahí voy, cara de perrín. O sea, las 27 horas tal vez te las creo, pero las 60, güey... ¿Cómo tardas 60 horas con terminar de esta madre? ¿Estás solo? Yo 64 horas de cyberpunk. ¿Alguien le explica a SuperCyberPong89 cómo está el pedo? Ok. Creo que será antes de... Dale, güey, tú puedes, tú puedes, güey. Yo te lo saca. ¡Ah! No, pues se va más a saber, porque tiene toneladas más de contenido que este pedo. Bueno. Es que el Gorobar tiene cosas extras cuando ya te ponen las peleas contra Valkyria. Supongo que este también trae. Ahí después, pues, va, va. Ok, te pones a buscar todos los ítems como lo estoy haciendo ahorita. Pero no sé, supongo que máximo, máximo un juego de este tipo te debe estar dando 50 horas, cabrón. Es más así exprimirle, ¿no? Igual cada quien a su tiempo es como que... Hay gente que sí le gusta a todos y cada uno de los pinches detalles. Hay otras que lo pasan, no sé, güey, pero lo ponen en fácil esta mierda y, pues... Parece que debemos encontrar una forma de abrir esa puerta para ir a... De volante, lo acabas. Ay, esto es sufrirle horas a cada puto voz. ¡La verga! ¡No, ya es puto! Se corrió el pincho, gente. ¡Eh! ¡No! ¡Ja! ¡Lo hiciste! ¡Veamos qué arrojo! ¡Pero ese güey! ¡Ese güey qué culpa tenía! ¿Por qué me lo tenía que chingar? Prefiero acabar la 100% de mi tranquilidad mental. Debe ver otra cadena para bajar el resto de la puerta. Te puedo contestar de una manera grosera porque... Me ocurrió algo. ¿Puedo ser gracioso para los demás? Supondré que me pusiste que sí, pero... Pero eso lo heredaste. Mira, hay una cadena de la que podemos tirar. Acabar las cosas al 100% lo heredaste, papi. ¡Hijo! ¡Ah, qué grosero, Capón eres! ¡Vas a parar, puto! ¡Ah! Estoy comparando cómo se ven... A la vez ese güey. ¿Qué pedo con el santo? ¡Una sombra allá arriba! ¡Derríbala! ¡Una sombra en la verga! ¡Venelo a tus espaldas! ¡Pues sí, verga! ¡Dale, pinche mal, paca! ¡Ah, güey! ¡Ah! ¡Al de allá, verga! Tranqui, tranqui, mi amor. ¿Crees poder de esto parece ejercer desde aquí? Claro, mi amor. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, chinga! ¿Por qué ese Veracruz? ¿Cómo que Veracruz? ¿Qué tiene que ver con Veracruz la situación? ¡Oh! Creo que lo entiendo. Si congelas el GESER, la presión hará girar la rueda. Es correcto, putito. Y si lo descongelo, se va para arriba. ¿Entendiste? ¿Entendiste, hijo de la riata? ¡No! Porque en esta tierra nacen los dioses y grandes com... ¡Ah, la virga! ¡Hola, chaval! Pero espérate, pues... Ok, espérate, que esto necesito hacer... Acá, en justicia... No es cierto. Aún así debemos tirar de la otra cadena. ¿Pero cómo llegaremos ahí? ¿Cómo? ¿Puedo? ¡Hola, señor! Piense de qué sirve que lo mande hasta arriba. No sirve de nada, ¿no? ¿Qué te vas haciendo? ¿Y si intentas darle a la cuerda que sostiene el bloque? Ok, ahí está. Y luego a la cuerda... A la verga, ¿la cuerda que sostiene el bloque? ¿Hay una cuerda que...? ¡Ah! Pequeño detalle. ¿Y si intentas darle a la cuerda que sostiene el bloque? Ok. ¿Qué pedo ya le di? Es uno de los poemas de Kabasir. Muy intelectualoide. Deberías juntar todos los que encuentres. ¿Más saga de créditos, claro? ¿Claro? Muchacho, si me permites, ¿qué exactamente esperas aprender de Tyr? Bueno, como dije, esperaba que pudiera contarme algo sobre Loki. También, me gustaría escuchar algunas de sus historias. Viajar a otras tierras, cosas gigantes y... Tal vez sobre cómo era pelear en su vida. Créitos es el Halo de Sony, una y el pedo lo va a negar. La historia. Esperemos que Tyr esté de humor para conversar después de haber estado encarcelado por tanto tiempo. No todos los prisioneros de Odín son tan encantadores y locuaces como yo. No hay pruebas de que Tyr esté realmente aquí. Sí. Si intentas dar la cuerda que sostiene el bloque... No mames, de haberlo dicho antes. Ahora, ahora, le falla el pinche... Barril. Ese terremoto de antes... Es una muy buena idea, ¿eh? ¿Crees que habrá otro? Es poco probable, pero las perturbaciones geológicas tienden a ser impredecibles. Si los géiseres y el olor aquí son peores por culpa de Fimble Bulter, quizás los terremotos también lo sean. Sí, puede que tengas razón, muchacho. Otreus, mira al frente. Vaya, esto sí es una ciudad. Bienvenidos a Nid Abelir, hermanos. ¡Ey, renanos! ¡Vamos, puta! ¡Oh! Está... ...oyendo. Una alarma. Solo haría sonar una alarma como esa si aún tuviera mi cuerpo y sintiera que me están desprendiendo de él. ¿Por qué hacen eso por nosotros? Tienen miedo. Me temo que sin duda es una alarma. ¿Por qué se esconden? Alerta. No se esconden, raza. ¡Ey! ¿Podemos hablar o algo? No tenemos problemas, por favor. No serán de ayuda, eso es seguro. Será mejor que hallemos solos la taberna que mencionó Sindri. Y ojalá nos dejen entrar. Entonces, mientras tanto, le chingamos sus cosas. El detalle en el trabajo con la madera es extraordinario. Más de que está mal es para después, ¿no? Como que esto tiene pinta de... ...de algo más. ¡Aló! Oh, ¿cómo que no gritó? Ah, mira, ahí está, güey. Tiene ese mineral raro ahí. ¿Qué pasa, enano? Me alegra haber vuelto aquí al menos una vez antes del Ragnarok. Ay, si estos adoquines pudieran hablar. Entonces tendrían bocas. Sucias y asquerosas bocas. ¿Te importa si veo tu arco? Uy, hace tiempo que deberían sustituirte. Ay, aprovechar la sensibilidad estructural... De ciertos materiales a las vibraciones sónicas es algo que he querido probar desde hace tiempo. Gracias por probar finalmente. ¿Qué será esta vez? Paciencia. Prétale, prétale, hijo. Me parece que es mejor ver esto. En acción. ¡Ah! ¡Uh! Allí. Apunta esa puerta de ahí. Pero antes de soltar, di... ...Squiafa. Squiafa. Bueno, en verdad no esperaba que perturbaras a la mitad de los bichos raros en ida. ¿Cómo ibas a ver que estaban ahí? ¡Derecha! ¡Ah! 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 Necesita curarme, güey. Bien. Ahora, Durlin. Sindri, ¿tienes idea de dónde está la taberna? Tengo pinta de haber estado en una taberna mugrienta. Aunque la alcantarilla por la que acabas de abrir un agujero parece prometedora para ti, debería llevar al otro lado de la ciudad. No es como que puedas abrir otras puertas aquí. ¡Ya! ¿Entonces este encierro en verdad es por nosotros? ¡Oh, sí! El control de Odín es tan fuerte que cualquier forastero se considera una amenaza. Por donde lo veas suena algo típico de Odín. Vamos, aquí ahorita vemos que nos puede mejorar este güeyo. Otro poema de Kavásir. No, no, no. ¡Esto es así! No, no, sí. Vamos calculando la caída Dos de cuarenta y ocho Cuervos No sé que te hay más chingaderas Parece ser que sí A tu servicio No sé si puedes vender estas madres que no te sirven Pero bueno Con cuidado Ok, potito Ya entendí Buena suerte Gracias Cualquier forastero es considerado una amenaza ¿Es para proteger a los enanos? Eso parece, pero Conociendo a Odín, seguro hay un motivo oculto Pues, todos se están escondiendo aquí también Las garras de Odín en este reino están clavadas profundamente Pero no hay guardias patrullando Le daré duro hoy Estamos dando duro Te usarán de ejemplo para mantener a raya a los demás La supervivencia puede sobrepasar a la valentía Incluso de los más fuertes El miedo los mantiene a salvo y vivos ¿No hay nada aquí? La taberna debe estar en algún lugar por aquí Quizá podamos tocar puertas y pedir direcciones ¿Hasta clavarnos, eh? Sigamos avanzando A la hora que sea necesario ¡Vecha atrás, ponte verga! Estoy empezando la peda, imagínate ¡Hombre, güey! Una bomba de fuego La jefa de la propaganda anti-Odín en la rebelión de Durlin Tenía un ingenio muy certero hasta que cambió por métodos de resistencia menos sutiles ¡Vecha! ¡Vecha! Hace falta otro bueno Y aparte hay que avanzarle porque sí El juego sí es largo ¿Ok? Por agente malhumorada de este lado ¡Vecha! 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 Acá. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí, putita? ¿Qué ves? Ok, ese güey no era nada. No, sí vi el cofre aquí, pero para llegar ahí... ¡Ah! ¡Ah, la verga! ¡Ah! ¡Ah, la verga se vuelve todo! ¡Pero alberga este! ¡Muy bien! ¡Ah, pero ahí no hay nada! Espérate. Había abierto... Por aquí, güey. ¡Ah, chinga! ¿Pero cómo llegó el cofre de ella? ¿Aquí andan fallando los archivos del juego? Pensé que por aquí podías llegar a ella. Ah, por acá también abrí. ¿Cómo que aquí, no? Quizás necesitemos un equipo especial para usarlo. Pues esa madre es un sello. ¿No será en la chimenea? Verga, ¿cuál chimenea? ¿Por esa chimenea? ¿La que acabo de decir? Pero no puedo usarla. Todavía no. Íbamos investigando el pueblito este. Ahora vamos por donde abrimos. Abrimos aquí. No es cierto. Por aquí veníamos. Se metía. Traía el lente para acá. Lo bajamos aquí. Y... Pues no sé. Algo tengo que hacer con esta mamada. No puedo hacer esto. Es la única pincha hacha que no corta madera. Y luego acá... Ah, aquí fue por donde entramos. Date. La verga hay aquí. Ya me equivoqué. ¿Dónde está este verga, no? ¡Puta madre! ¡Vale para atrás! ¡Ja, ja, ja! Con las espadas no te lo marcarían. O sea, el güey este dijo que tenía una idea. Y vino para acá, pero... ¡Vale para atrás! ¿Cuál es esa idea? O sea, dijo que tenía una idea. Vino para acá, tocó y ya le valió pito. ¡No! ¿Qué? ¿No? No, aquí regresamos Aquí fue algo que abrí Aquí veníamos Acá Vamos, que estoy bien confuso, güey Esto se ve prometedor, ¿no? No parece una casa Si está aquí, tal vez yo debería hablar con él Tú Bueno, no queremos intimidarlo Eres alto como un árbol y tú llevas una cabeza cercenada contigo Faltaba más Aunque tienes razón Muy bien ¿Crees que sea él? Se mamó bien triste la taberna que está sola ¿Hola? Tengan cuidado Aparentemente hay intrusos merodeando Oh, somos nosotros, creo Eh, bueno Si planean matarme Al menos déjenme terminar esta canción Esa alarma estaba justo en la nota perfecta Solo buscamos a un amigo nuestro Llamado Durlin Bueno, ambos sabemos que eso no es cierto Durlin ya no tiene amigos Pero si es lo único que quieren Vayan por esa parte de atrás y verán la oficina de seguridad Justo frente al río Pero no causen problemas para el resto de nosotros Y mientras viajas por este reino Quizá puedas limpiar el desastre de la cabeza ¿Qué desastre? Adiós, hermano Quisiera escuchar de este desastre Desastre Las plataformas en la bahía ¿Por qué no le preguntas al cráneo arrogante? Cabeza, tengo piel Pero tiene razón Cometí un error Yo haré que la cerremos Ah, esa es misión Desactiva las plataformas de la mina Lo siento, una cosa más Aunque estos son regalos que les doy Así que no debería lamentarme Y ustedes deberían agradecerme Pero bueno, tengan cuidado Cuánta belleza Gracias, Henry Sí, es una belleza, ¿no? También es muy útil Con esto podrás encontrar cualquier cosa que desee tu corazón ¿De verdad? Mientras tu corazón desee las ubicaciones Que tú y tu padre decidan y planeen viajar juntos Entonces sí Es una brújula Es una brújula Ah, pero una brújula hermosa Ahora vete deprisa Una brújula chingona Sí, el icono dorado Para mantener el camino Y para arrastrar los favorets Vamos Un bote no puede estar lejos Vaya Antes Indri dio a entender Que Durlin era una especie de líder de la rebelión No parece que nadie lo está siguiendo Era Es la palabra clave aquí, hermanito Muy bien No hay habilidades, nada Bueno, a lo mejor ya sí sería Quizás haya un bote que podamos usar para ir con Durlin Es la mejor buena hora usarla No comprarla Es que bueno, tengo muchas, según yo Mientras apunta a expresión R2 Para empalar a enemigo y lanzar Ok Modificadores de habilidades Desbloqueo de insignias De modificación Amplifican un aspecto De alguna habilidad Selecciona Una habilidad Con una ranura de insignia De modificación Para verla Aumenta ligeramente el daño Quemadora por habilidad Así porque salen de a madre Ok 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 No te da ruido para desencadenar ¿Cuántos enemigos? Es para cuando ya la subas ¿Por qué no la puedo comprar? Ahí está ¿Ya pude? ¿Qué pedo, trailero? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? Bien habilidoso Hasta ahí le vamos a dejar Hay un edificio pasando Aquellas rocas detrás de mí Tal vez deberíamos ir hacia allí ¿Chibebe? Ah Esas malditas plataformas ¿Qué con eso? El Escaldo tiene razón En culparme Fueron idea mía Si tienes tiempo Están en la bahía Justo después de este túnel Están después Sería buena idea Revisar las plataformas mineras En el lago A la derecha Se pueden ver las columnas De humo desde aquí Pero Si no quieres explorar ahora Parece que el lugar de Durlin Está pasando esa puerta A la izquierda Entonces ¿Qué camino tomamos? Tu mamada Podremos prepararnos Más antes de rescatar a ti Tú decides Hay que levelear ¿No? Igual Mimir ¿Es verdad que tú hiciste Construir estas plataformas? Odín quería que los enanos Estuvieran bajo su control Y bueno Lo convencí De que podía comprar Su lealtad En lugar de exigirla Una especie de acuerdo comercial Leve Lea Una de las plataformas está aquí ¿Ves el humo sobre nosotros? Ahí es a donde nos dirigimos Veamos si podemos cerrarlas A ver Una sombra allá arriba ¡Derríbala! Cuéntame Blanco izquierdo ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! ¡Ah, qué larga! ¡Detrás de mí, hermano! ¡Están aturdidos tras ellos! ¡No, güey! ¡Ay, no se puede cambiar de... ¿Qué es esa mamá? ¡A la verga, la piedra, güey! ¡Enchima de ti! ¡Cuidado! Eso me va a hacer pase y pase y pase. ¡Cuidado detrás de ti! ¡Vienen por el lado derecho! ¡Cuidado detrás de ti! ¡Vamos! ¿Por qué hace eso la mierda esa? ¡Ayuda, mi hijo de la verga! ¡A salvo, pinche treco! Dos pinches juegos y sigues valiendo pito con el primero. ¡Tel hijo de la verga que me está mami, mame! ¡Encima de ti! ¡Gracias! ¡Ah, la verga, tiene inteligencia artificial, gente! ¡El último! ¡Se contesta y todo el pedo! Puede que la plataforma esté repleta de materiales que podrían servirnos. Tomaré lo que sea que quede en el proceso. Muy bien. Yo sé que las tengo que apagar. A ver cuándo va a apagar. Así. Si los enanos accedieron al acuerdo con Asgard, ¿por qué te culpan? Los convencí de su propia explotación. Tomaron su decisión. Trabaja o muere. No es una opción. Solo lo hice ver así. Lo que recogiste son minerales puros de Svartalfheim. Ya no será útil para las plataformas. Pero quizás nuestros hermanos Huldra puedan fabricar algo con eso. ¡Tiene la rocota! ¡Ahí voy, 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 atrás! Díganme, te tiene la roca. ¡Cáchala, güey! No la cachó. Bueno. Será la que sigue, mi amor. Vengo en la primera parte de mi vitribo a Viena hasta ver cómo va un compa de mi salón. Su mamá lo agarró a cinturonazos enfrente de la gente y en la uni. Ah, esos jefitas. Pues se lo ha de merecer la pinche piltrafa esa. A la vez. No, pinches jefas. ¿Por qué son así, güey? Pobre vato, ¿no? Esta no... Puedo mover nada, no. Bueno. Para seguir abriendo ese güey necesitamos... Acceder aquí, cabrón. Que yo creo, güey. Muy bien. Son dos y me falta una. ¿Dónde estará, güey, la que falta? Entonces es por si venían los... Tengo que empezarme a fijar un poco más a mi alrededor. Que ya me di cuenta, cabrón, que está lleno de mamadas. Mira. Está lleno de cositas para facilitarme la vida y me vale madre, güey. En la jabla hay una torcha. Que ya se resolvió. Tranquilo. Todos pinches locos, güey. Dale, tranqui. Estoy apenas revisando. ¿Qué pedo? Y tú con tus pinches mamadas. Estás muy joven. Llevan prisa. No tengan prisa, hijos de su puta madre. Ahora, ¿dónde está mi pinche barquito? Qué culero. Siempre. Sí, güey. Sí. Bueno, ahí lo tienes, muchacho. Pregunta pendeja. Qué chinga madre. ¿Descansas antes de visitar a Durlin? Haces bien. Él es... por demás. Atrás un cofre. El otro cofre. ¿Cuál cofre, güey? ¿Hay un cofre? No, 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 no. ¿Hay un cofre? Ay, ustedes que no me dicen, cabrón. Les digo. ¿Qué? Se pasan. Ahora, ¿cuál cofre será, güey? ¿Un cofre? Ah, este, güey. Este pinche cofre. No tiene nada, gente. Bueno. 121 de plata, hermano. Estamos forrados en billetes. ¿Qué para algo más? Me está gustando el... el soundtrack. Es como que distinto. Está bien, señores. ¿Cómo surgieron las plataformas? Las mandé construir para recolectar minerales para los armamentos y aprovechar los recursos que de otra forma usarían los enanos. ¿Cerrar estas cosas ayudará a que los enanos sean independientes? No lo sé, pero debo intentar algo. Soy un enano independiente. Ay, 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 ay. ¿Qué tomo el elixir de la vida, mi hermano? Esto es... No debería seguir aquí. ¿Qué? ¿Qué? Hay una llave en esta isla. Necesito que la encuentres, hermano. Hay una vida inocente en mi esposa. El peso de las cadenas iniciado. Puta, otro pinche favor. Otra sabandija a la izquierda. Esto es lo que no más cascosa. Otra sabandija a la izquierda. Ya tiene... Tiene imacis como en el... Sabandijas a la izquierda. ¿Cuántas sabandijas? ¿De dónde salen? Ah, debe ser un... Espérame. No sabía. Podría haber estado como pendeja ahí un rato. ¿Eh? Mimil, dijiste que hay una vida inocente en juego. ¿Odin tiene captivo a alguien? No. Yo lo hice. No sé si se le olvidó dónde dejó la llave el hijo de la verga. Muy bien. Detrás de ti. Cuidado. El suelo parece débil aquí abajo, padre. Lo sé, hijo. ¡No! 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 ¿Qué verga? ¿Qué fue? Es en gran Yo tengo que lase Quizás el elevador pueda llevarnos más arriba Sería más fácil abrirnos camino por el suelo Y está acá A Spar Como que mucho pustulcito, ¿no? ¿Crees poder pasar por el suelo Solo desde allá arriba? ¿Qué estás hablando, cara de pinche nepe? ¡La merga! ¡La puta madre! ¡Madre Miguel! ¡Madre Miguel! ¡Listar a la vez, güey! ¡Detrás de ti, hermano! ¡Shh! No mames, sorpresa, güey ¿Cómo es el escudo? No sé si viste que sacó puro círculo rojo ese hermano El hijo de su puta madre mono ese, güey ¡Sabantiga, planco izquierdo! ¡Cuidado, detrás de ti! ¡Cuidado, güey! ¡Derezicia! ¡Derezicia! ¡Sí! ¡Giafa! ¡Despérdate! ¡Cuidado! ¡Giafa! ¡Cuidado! ¡Lado izquierdo! ¡Pégale, hijo de la verga! ¡Pégale, pégale, hijo! ¡Pégale, pues! ¡Mimir! ¿Ese lugar es aquí? ¡Esa es la llave que estamos buscando! ¡Ahora tenemos que ir a la torre de vigilancia de la costa! ¡Coyo, coyo, coyo, güey! ¡Pero, espera, 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 espera! ¡Espera que hay un... ¡Abió esta chingada hasta arriba! ¿Qué estás ocultando? Solo necesito que confíen. Ok. ¡Sí, puto! Ah, a la madre, ¿cómo subía, güey? Por acá. ¿Qué? ¡Ah! ¿El contador de muerte es oficial? No mames. ¿Llegaste tarde? Probablemente no. ¿En la campaña? Pues ya han pasado cosas importantes, pero... ¡Que digas así a la verga! ¿Cómo te has perdido cosas, tu novio? Ok, tengo que llegar allá arriba de alguna manera. ¿Ya se puede congelar o algo? No. Abre la puerta, no mames. Si abro la puerta, paso del otro lado. No. En donde estaba, ¿no? O sea, si hago esta mamada... Pues nomás abro y ya. O sea... No es la gran cosa. Debe de haber alguna manera... De poner el elevador... Pasar, güey. Por acá. ¡Vamos! ¡Buenos! 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 Verga ¿Qué? Mi estimado Cebu, garinga A sus 14 medicitos Déjenme ser, chingada madre O sea, debería poderme subir Por otro pinche lugar Pero, ¿por dónde? ¿Qué? De alguna manera deberías de llegar Pero, pues, no No hay pa' dónde Ojo Ah, cabrón Hay que ver algo Espérate los puños Aquí no había nada, ¿no? ¿Qué fue? ¿De qué hablan? Como que no baja el elevador O sea, que te falta un verguero No mames Si le acabo de empezar Ya te imagínate Pagar putos 70 dólares Para que se acabe esta verga En dos horas, güey Pues claro, verga Empecé ahorita Sí No llevo nada No, pues, sepa la verga Vámonos de aquí, güey No coge el elevador Déjalo arriba Me he ido por la puta puerta Pues eso no importa El elevador como quiera Me subo y ya No hace la gran diferencia Bueno, pero ahorita es que tenemos la llave Ah, poder No hay necesidad de refrescar mis recuerdos Invadieron nuestro hogar Sí, pero hablo de historia Todas las demás personas que lastimaron Veamos Ahora no Ah, ese es otro cofre, cabrón Tienes que quitar el agua del lago Ah, no, pues puede ser que aquí todavía Todavía falte para esto Oye, parece buen momento para intentar recordar las terribles historias sobre Thor y Odin Bien Estaba Zammur El cantero Sí, discutió con su hijo Se adentró en la noche para encontrarlo Y en su lugar encontró a Thor Y estaba el hijo de Zammur Hrimthor Construyó los muros de Asgard Y susurró algo importante No, pues hay que esperarse entonces Traición y asesinato Estaba Kroa Clara La guardiana del conocimiento y profeta del Ragnarok Thor asesinó a su marido y Odin lo encubrió antes de hacerlo él mismo Suficiente Continuaremos después Hay otra plataforma minera en esta isla, hermano Hueles ese humo Es más adelante ¿Por qué accedieron los enanos a trabajar para los Ayser en primer lugar? Ese es el punto de todo ¿Les mentiste? ¿Les mentí? Estuvimos por ahí ¿Y aquí qué? Apuesto a que podemos llegar al otro lado de ese elevador Grúa portada Grúa Gracias ¿Cómo no funcionó? Esto sí está arriba de esa madre Ese debe ser el lugar adecuado Esos barriles Vuelo combustible Seguro una chispa de tus espadas Los haría estallar ¿Qué pedo con el niño de superpoderes? ¿Qué güey está vivo? Voy a hacer que rellivan estos culeros Creo que podemos atravesar el suelo de aquí Si encontrarás un lugar tan alto como para hacerlo ¿El suelo de dónde? Ah, este Hay que saltar Hay que saltar Ay, chingale un boss 10 No me acuerdo si entre 10 o 50 Pero por ahí No me acuerdo A ver, está en confuso este pinche juego ¿Cuál es la captura del juego? La verga, no sé, güey Yo creo que del juego No, la capturaron No tiene nada que ver ¿Qué raro que los enanos dos cerraran estas plataformas? Uno o dos lo intentaron Luego los Einhargat lo usaron de ejemplo ¿Mataron a los enanos? ¿No podrías haberlos convencido de no hacerlo? Sí ¡Planco izquierdo! ¡Ay, me pinca! ¡Ay, me pinca! ¡Ay, me pincas! Eh, ahora se quedó el perro sin hacer nada. Ah, impresionante. Muy bien. No dijo nada el cara en EPS. La manifiesta, muy bien. Eso debería ayudar. ¿A qué? Oh. Verde. Tengo que bajar. Voy a bajar este. Ok. Ok, para el hierro fundido Y lo que pasa es que eso no es lo que necesito Lo que necesito es llegar allá arriba Para apagar esa mierda Me llevo allá arriba Ah, ok No creo que podamos llegar allí Ah, chinga, hay el pin Mami, es que lo subí de más, cabrón Sí, ahí se ve bien Muy bien No fue tan difícil No fue tan difícil No fue tan difícil Tremendo golpe ¿Estás bien, hermano? Estaba la vida ahí, cabrón Revive, mijo de tu puta madre Que no voy a partir su madre, hijos de la verga Gracias Están aturdidos tras ellos Por el lado derecho Si me dejas en paz y con tu pinche madre Eh, ayúdame, güey No, no, no No, no No, no No Segunda ¿Estás bien, Mimi? Para los herreros de Svartalheim La creación de un arma era algo sagrado Pero Odín quería todas las espadas ¿Por qué no se les doy? Porque cuando estoy usando Estas madres De repente no saca el escudo Saca otra mamada O sigue pegando Por aquí está el escudo, mira NGD Se rompen ¿Esto es como un checkpoint? Ah, es un checkpoint Es como el parkour Mike Graciano No te equivocas, hermano Odín habría acabado con todos los enanos en Svartalheim Si no podía usar sus habilidades Nadie lo haría Bueno, nos falta uno Seguimos las historias de Thor y Odín ¿Dónde estábamos? ¿Dónde estábamos? No olvidemos a Ymir El primer Espérame Y... Ah, sí hay que ir para acá, güey Odín lo descuartizó para formar los reinos a partir de su cuerpo Y dejó que el torrente de su sangre ahogara casi todos los gigantes vivos Y los gigantes de Jotunheim Parecían muertos cuando llegamos ahí Eso sigue siendo un misterio Aunque hay que admitir que suena como el sueño de los dioses ¿Eres por aquí? Bueno Suficiente por ahora Vamos, tú más El cofre de dorado que dejaste poder A la verga, cofre de dorado ¿No fue un cofre de dorado? ¿Te estás mamando que hay un cofre de dorado? ¿Dónde madre, güey? ¿Dónde estaba la chimenea? Había uno No lo vi Ay, ¿dónde estaba, güey? Era esa madre de ella La verga, ¿en qué parte, güey? Hasta arriba La madre de Thor era una gigante ¿No? En efecto, lo era Las circunstancias de su muerte eran turbias en el mejor de los casos Pero no estoy seguro de poder comprar a Odín por eso Él no fue el mismo desde entonces Y vamos a dejarla ahí ¡Qué la verga! ¡Qué rica está la manzana! ¡Qué rica! ¡Qué rica! ¡Qué cuelga de la ramita! No hay pinche vida o algo, hermano Porque La situación se está poniendo Está poniendo fea, ¿eh? Este hombre Ah, es que no había visto Ah, es que no lo había visto Rápido ataque cuerpo a cuerpo en giro Que derriba a los enemigos circundantes E inflige mucho daño Ataque runico lineal ¡Oh, no! ¡Qué vida, hijos de la reta! Puro mentiras ustedes Eeeh Ataque runico ligero Date ¡Excelespa de baile! Dice Ataque a los enemigos A las personas rápidamente Pero con onda de choque Me va a durmantar Acá Ataque a los enemigos Muy bien ¿Se da la vida no vida? ¿Eh? Aquí un verga dijo Ah, esa madre te da más vida Yo no, pues es importante Pero entonces me la pasé y me mame Pero no He sido engañado una vez más Puras engañaciones aquí Podría haber Pero no se nos da ir ¿Entonces todos los enanos Pueden hacer eso que hacen Brock y Sindri? ¿Lo de caminar entre los reinos Y aparecer en otro lado? Así es, es una rara habilidad Cultivada cuidadosamente Por algún reservado gremio enano Probablemente sea para mejor Ya es bastante desconcertante Que solo ellos lo hagan Pero pues gracias por nada ¿No? No Cuidado a la izquierda Güey, pero este puto escudo de mierda Ya compré el otro Ni puedo ver a los mafakas Si a los enanos no les agrada trabajar para Asgard ¿Por qué no renunciaron? ¿Para hacer qué? Sus nuevas forjas envenenaron el suelo de Svartalfheim Incapaces de cultivar su propia comida Debían comprarla de Asgard Si dejaban de trabajar Se quitaban la comida de sus propias bocas Muy del estilo de Last of Us Te va Tienes que estar escuchando Porque Quieres escuchar como que Eres alterna Por el lado derecho No le puedes disparar Es papi Detrás de ti Cuidado Y yo voy a dar vueltas Como equino ¡Hora, güey! Una semilla de Yggdrasil a Muspelheim ¿Crees que nos llevará a esa arena de combate Que visitamos años atrás? ¿Qué te hace pensar eso? Son deseos, supongo La prueba del guantelete de Sorter Fue divertida Era parte del entrenamiento ¿No te resultó divertida? Bien De todos modos Deberíamos buscar la otra mitad de la ciudad ¿Este cara en EP y su entrenamiento? Cuando esté completa Podremos ver a dónde nos lleva Por favor, es el grisol iniciado A ver qué había ahí Qué chévere Estoy tomando No te digo por qué me co... Ve, el componente nada más No, hombre, güey Yo pensé que era algo más acá Más... Más Yggd, güey Tomando finísima A ver, pero tenemos que llegar allá, güey Lo que no estoy seguro es si sube de este lado Creo que he hecho de sube el otro ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, por aquí no Ay, pero eso no son recursos Hay que venir acá, güey Hay que hacer una... Una giración acá, güey ¿Crees que esa grúa aún funciona? Así es Putita ¡Corre, zorra! ¡Corre, zorra! ¡Corre, zorra! Muy bien Este... Bien Ahora ya podemos cruzar Es correcto Qué inteligente niño ¡Eh! ¡Cuidado! ¡Dentro de ti! ¡Qué apa! ¡Ah, la verga! Ahora sí, putón ¡Ayuda a la pinche, güerco, culero! ¡Yo huyo, güey! ¡Objetivo derribado! ¡Eso, cabrón! ¡El último, güey! Ahí está ¡Ah, la verga! Calculado Bueno, gente Aquí no es que yo no quiera matar Sino que... Si han puesto atención En la historia Cretos estaba hablando De entrenamiento Ok Entonces yo estoy Asegurándome De que Este cara En Epe Está entrenado Entonces no salto Por culo Salto por ayudarlo Nada más que a lo mejor Ahora sí ya valió Verga, güey Bueno Chingue eso Madre No, es para la verga Ya mamó Muy bien Y siguen llegando Es una Bergstra Produciendo sabandijas Como si no hubiese un mañana ¡Así se las va a ella! ¡Ahora sí juegan ¡Tu puta madre! ¡Ahora sí juegan tu puta madre! ¡Cuidado por la derecha! ¡Detrás de ti, hermano! ¡A la verga! ¡Pertí! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Vida, vida, vida! ¡Vienen por el lado derecho! ¡Vida! ¿Quién es ese que anda ahí? Mira, ponte Ponte verga, eh, pichetreo Te voy a poner acá Eso, cabrón Ponte verga, eh Ponte verga Ponte verga, güey Eso, cabrón Ponte verga, eh Ponte verga Ponte verga, ponte verga, güey Ponte verga Ponte verga A la derecha Ponte verga Son grabar en el aire, güey Ok, llamamos ¡Ay, te ves, culero! ¡Detrás de ti! ¡Cuidado! Es cierto, ya regresé, güey Ve Robb ¡Detrás de ti! ¡Vara puro pedo! ¡Espera, güey! ¡Espera! ¿Qué tal solo uno? ¿Trabaron? No te preocupes, hijo. ¡Espera! ¡Huevo, cabrón! ¡Es porredo calculado, vente aquí! Muy bien, güey. ¡Calculado! Hermano, estaba pensando. ¿Y si usamos un acercamiento sigiloso para la próxima batalla? ¡No! Ni más vida, ni menos vida. Ya está hecho. Si se puede llamar hecho a una tarea tan miserable. Es solo una pequeña parte de la ocupación asgardiana. Debes vivir con tus actos. Pero que no te atormenten, hermano. ¿Ah? ¿Y por qué no? Te han dado un problema imposible. No te culpes por no haber podido resolverlo. Estoy seguro de que los enanos opinan distinto. Esto no arregla las cosas. No. Pero es un comienzo. Un recordatorio, hermano. Esos desechos de Svartalheim que recogimos podrían ser de gran utilidad en manos de Brok o Sindri. Ajá. ¿Qué estoy diciendo, hermano, a alguien? Pues este es el crédito sentimental, güey. El aire huele mucho más limpio. El aire huele a culo. Es porque tú estás hablando. ¿Qué, ahora? ¿Qué tal, verga, para dónde hay que ir, güey? Eh... ¿Qué aquí, güey? Muelle, geyser, gigante. Peso de las cadenas. La torre de vigilancia. Ah, chingada. ¿Cómo? ¿Dónde está? Acá, güey. Me falta la torre, pero... Ah, la de liberar, güey. Tienen todas las razones esa, ¿no? Sí. Tienen todo... ¿Su bonito hocico? Lleno de razón. Esto cabrón, esto cabrón, esto cabrón. Ah, no. Aquí ya había venido. Son desechos puros de Svartalsheim. Dámelos. Te lo agradezco. Es lo que dijimos todos los celos, ¿eh? ¿Escuchan eso? No. Creí escuchar una voz. Avancemos, muchacho. El pichicaretos es más culero que yo, cabrón. Coloca la llave en ese cerrojo, hermano. ¿Ve por este lado? Ah. Malditos agujeros de Draggar. Tenemos que eliminar a todos estos bastardos. No muertos. Oye, ¿cómo son detectables? ¿Se llama ese güey? ¡Draggar, blanco izquierdo! ¡Ah, güey! ¡Dame esos cabrón! ¡Es un vergon... ¡Ah, la verga! ¡Son tres, güey! ¡No, ya valió pita! ¡Ah, ya valió pita! ¡Ya valió pita! ¡Ya mamos! ¡No mames! ¡Ya mamos! ¡Ya mamos esto, gente! ¡A estos güey no les hago nada! Necesito subir mucho de nivel. ¡Pues ya vi! ¡Ya vi, culero! ¡Ya vi, pero tú te encargas de todo! ¡Estás mamando, güey! ¡Ok! ¡Fuck, güey! ¡Necesito! Necesito... ¡No es más daño, sí, mi amor! ¡Ya vi! ¡O nos la damos! ¡Nos la damos pichatredos, tú di, güey! ¡Eh, tú di, güey! ¡Listo! ¿Podrías darle a ese tambor un buen golpe? ¡Oh, no te podías saltar la puerta en lugar de ir por la pinche llave! ¿Qué? Entonces, esa es la voz que escuché. Habría deseado que ya hubiera escapado, pero... ¡Tendremos que soltar sus amarres! ¡Oh! ¡Oh! ¡No estoy comunicando! Es una... Es una... Es una... Es una palabra que escuché a la neta. ¡Bueno! Vamos a darle, mi amor, eh, con todo. Ok, escudo hacha. ¡Escudo hacha! ¡Malditos agujeros de Dracar! ¡Tenemos que eliminar a todos estos bastardos no muertos! ¡Fierta! ¡No mames! ¡Qué pedo, güey! ¡Oh, sí! ¡Por favor! ¡Estás en llamas! ¡No me digas, güey! ¡Pero seguro ya lo sabías! ¿Te dices, sí? Es correcto, ya lo sabía. ¡Me están quemando! ¡No! ¡Me queman! ¡A la verdad! ¡Me queman con las llamas, güey! ¡El escudo te lo sabes! ¡A ver! ¡Imbécil! Con este puto círculo rojo... ¡No puedes poner el escudo! ¿Tuviste el tutorial? ¡Cara de mi nepe! ¡Cara de mi escroto! ¡Si pongo la puta penula así! ¡Valió verga! ¡No se puede, maldita sea! ¡Entiende! ¡Y te salen de a diez! ¿Cómo chingados quieres que lo repela? ¡Necesito subir de nivel! ¡Soplap dicks! ¡A ver, deja de esa mamada! ¡Ponte de piche mamada! ¿Saben? ¡Ni la puedo mejorar todavía! ¡Eh! ¡A ver, ven! ¡Crearé lo que sea que necesiten! ¡Vitalidad! ¡Le va a agaparme más vida! ¡Ah, está, estamos! ¡Uy! ¡Sin salpicaduras esta vez! ¿Verdad, Kratos? ¡Va, va, va, putita! ¡Va, va, va! 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 ¡Mira, güey! ¡Esta sería ideal, carnal! ¡Mejorarla! Porque de hecho lo hubiera mejorado ahorita, gano ¡Va, güey! ¡Está pesado! ¡Está pesado esto, güey! ¡Vender! A ver, ¿y qué me da, güey? ¿Y qué puedo ayudar? No sé, güey, indumentaria Solo me da 50 de material Pero no me da hierro No me da nada mal, ¿no? ¿Qué hice? La esquivarte la sabe ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, sí! Eso le perteneció a uno de los rebeldes, ¿verdad? Pero ya, ya debería ¿Por qué no puedo subir a nivel 2, cabrón? Y hasta ese güey se asusta y dice ¡Atrás, atrás, enemigos! Cuando Kretos está bajo presión ¡Gracias, güey! ¡Pinche morro, madapaca! ¡No! ¡Ahá! ¡Ahá! ¿Puedo ir por la revancha de una vez aquí o tengo que...? Si, ¿no? ¡Me traigo justo para acá, güey! ¡Malditos agujeros de Drager! Tenemos que eliminar a todos estos bastardos no muertos. ¡Ya va! ¡Me mamé! ¡Me mamé y el hacha, güey! ¿Qué les pone que debe de atraer la tensión? ¡Oh! ¡Esto debe haber dolido! ¡Qué rápido! ¡Qué rápido! ¡Detrás de ti! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡No me puedo quitar! ¡No! ¡Esto de perro! ¡No! ¡No! ¡Todo esto no se puede ganar, güey! ¡No! 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 ¡No bajan un vergaso, güey! ¡No! 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 ¡No se puede! ¡Ven con la cara de mi! ¡Malditos agujeros de Drager! ¡Tenemos que eliminar a todos estos bastardos! ¡No faltó! ¡Está detrás de ti! ¡Cuidado! ¡Qué cabrón! ¿Qué te ha ido con este güey? ¡Estás en llamas, Kratos! ¡Ya pasará! ¡Ya pasará! ¡Ay, Miguel! No, ya me voy a la verga, güey. No se puede, güey. Ahorita, güey. ¡Vamos, Kratos! ¡Aléjate, güey! No, no se puede. Tengo que subir de nivel. ¡Sí se puede! ¡Pero mamar esta, culero! No, no se puede. ¡Vámonos, perra! Esta la dejamos pendiente. Total, la llave ya la tenemos. Queda lo que vinimos. Continuamos avanzando. Hoy no puedo saltar, güey. ¡Qué raza de pinche juego tienen! ¡Sí se puede, güey! La dificultad más alta. ¡Mira! ¡Tien que levelearle! ¡No se trata de ese pinche juego, culero! Espérate, la pinche... ¡Uy! Espero que se haya sacado la pinche tortuga esa, porque... No, o sea que la tenga que volver a... Bueno, ya también esa mamada, ¿no? Ajá, aquí está la otra costa. Y ahí te dice, agujeros de recuerdo de odino. Bueno, te dice lo que te queda. Vamos para acá. Ah, con las plataformas desactivadas. Se siente más fresco aquí afuera. No se siente. ¿Lo está? Sí. Tienes razón. ¿Qué es esto? Es una Limbaker. La capturé. Hace muchos años. ¿Para Odín? Sí. Pensé que era una forma creativa y... Algo ostentosa de ganarme su favor. A ver si esto se puede. Funcionó. Vaya que sí. Esta criatura... La esclavizaste. Sí. Pero... ¿Por qué? Porque era joven y tonto. No sabía lo que era estar encadenado a un solo lugar por años. En un momento donde lo único que te mantiene ocupado es el dolor. ¿Qué es eso, hermano? ¿Qué es eso, hermano? Güey, por favor. Que le afecte, cabrón. ¡Ya voy! ¿Este cabrón? ¡A la derecha! ¡Mátalo al hijo de la verga! Por supuestamente el güey va a distraer. Yo soy... Yo soy que distraigo. Mientras ese cabrón los mata. Son hasta chido, hijo de. ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡Muérete, cabrón! ¡Please! ¡Gracias! ¿Qué te dice nivelito 2, cabrón? ¿Nivelito 2? Y creo que los del otro lado hasta decían nivelito 3. ¿Te estás mamando que eso es como un megaclavo? O sea, ¿cómo te explico que estas madres no le hacen nada a los pinches batillos esos de fuego y acaban de atravesar una pinche columna de metal gigantesca? Nomás porque sí, cabrón. ¿Verdad porque sí, cabrón? ¿Verlo aquí qué, güey? Oh... Calma, calma. Calma. La criatura está sufriendo. Pero vamos a liberarla. Nunca se librará de sus cadenas. ¿Sabes eso tan bien como yo? ¡Encima de ti! ¡Muere, perro! ¡Muere, perro! ¡Ahora sí, a los otros, cabrón! ¡Muere, perro! Supongo que es de ladito... De ladito como te gusta, mi amor, de cucharita. ¿Eh? ¿Sucia? ¿Por qué no...? ¿Estás enfadado conmigo? ¿No es así, hermano? Recuerdo la sensación de la orca en mi cuello. No se lo desearía a nadie más. ¡Qué bueno que aprendiste las runas, hermano! ¡Qué bueno que aprendiste las runas, hermano! ¡Qué bueno que aprendiste las runas, hermano! ¡Pinche raza mitotera! ¡Cómo maman! Excelente traducción. Dicen que a lo mejor tienen otro pendejo aquí en chingada a la una de la mañana, pero aquí estoy yo, ¿verdad? Una servilleta. ¡Échale, pues! Ok, se veía más lejos de lo que estaba esa mamada. ¡Ah! ¡Mamá ese pinche cuervo, eh! ¿A ti sí es un cuervo? ¿Si no? ¿O es vida? Ah, es vida. Ah, es vida, bueno. No, pero la tiene, ¿no? ¡Qué un hijo de la verga! ¡Otro Drager a la izquierda! ¡Escima de ti. ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Escima de ti, cuidado! Su grasa era buena fuente de aceite Para las lámparas de Odín Aceite Para lámparas Madre Sea cual sea la ira o el desprecio que sientas hacia mí No es nada comparado con lo que yo me he dicho Muy reflexiva esa cabeza, ¿no? A ver, pichetre Madre La aleta Si pudieras Lo sé Ya solo falta la cola Cuidado, unido de Zabandijal ¡Facileado! ¡Detrás de ti! ¡Cuidado! ¡Quídate, güey! El nido escondió una especie de dispositivo Ok Bombas de fuego explotan al impactar ¡Eh! ¡Oh! Este... Este era, ¿no? Creo Me tropecé Le digo, no, no, me tropecé Me corté al afeitarme A la dere Me tropecé al afeitarme No, madre Me corté el pinche cuello Por pendejo Ok Ya había un cuervito Ya había un cuervito Nada más, eh De ser muy lleno Se ve a la cola Regresemos al bote ¡Toma, esculero! Se espantó, se espantó, se espantó ¿Ven más arriba, güey? Creo que no le llega, eh Su puta madre No le llega, cabrón Yo creo que ya no da más para allá No, mames Y ahí estuvo casi De a pegarle, eh No le llega, güey ¡Ah, pichicretos! No No lejos Ah, 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 ah Nunca hablaste de esta criatura ¿Eso te sorprende? ¿Que un viejo se avergüence De los errores que ha cometido? No No, puta Y no puedo Acabo de romper mi hato del vape ¡Ah! Eso me recordó, güey Tenemos que abrir esta puerta acá No es cierto Eso me recuerda Que tengo que ir por otras cervezas Si acabas de romper tu Tu madre es del vape Ah, es del otro lado Me lleva a la verga ¿Cómo pasa? Ah, es que esta es la cola, hermano Sí, eso es de la cola Llegas ahí Abres y regresas acá Uf Me viento una chela Cuando quieras Mi estimado de Blanc, eh Sin problema Yo al que vea Si estamos en un pinche bar Y me dicen Capón Invítame una chela Con todo gusto Se las invito Y de ahí a chupar virote Así No te hagas perro Pensé Mámale Esperaba que la criatura Hubiera perecido Para este momento Pero aparentemente Los Acerra Ni siquiera se molestaron En darle fin Por compasión Cuando ya no era útil Bueno, pero Previo Previo ID No sé si podemos salvarla Todo eso A mi pinche trego Que todavía nos falta un chingo, eh Bien Podemos alcanzar la cola Desde este muelle Puedes ahorrar la cerveza No faltaba nada, güey Nada Ok Aún salvarías a esta dañada ¿Eh? Sé lo que es estar prisionero Que chinguen a su madre Por incumplidos Y si ya no puede salvarse No lo entiendo Continuemos Pues este güey está en una odisea Por salvar esta tortuga Calamarrana O lo que sea De que si se salva Que si no se salva Detrás de ti, hermano Detrás de ti, hermano Ah, pesadillas No 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 ¡Encima de ti! Ah, mi amor Ah, la verdad ¿Qué pedo? Detrás de ti Cuidado Y esa pinche Y esa pinche Hora carana Que se acaba de aventar Es hijo de la verga Cuidado a la izquierda No, no, estoy en más huellas Por la derecha, hermano No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Su cola también debe estar encadenada Si nos deslizamos por la cuerda, llegaremos a donde debemos ir ¿Tú crees? Pero no hay barco, ah, si hay barquito, mira que inteligente es Cabrón, da igual que sea libre No es como que... Quizás necesita un poco de ánimo ¿Me puedes acercar a su rostro para quedar frente a frente, hermano? ¿Podemos ir al veterinario y comprar unas pastillas? Claro que sí Un ron de escudo forjado con la ira de espíritu enojado dentro O sea, espérate, ese es este... Escudo... ¿Aquí es el escudo con el sobreescudo? Alta probabilidad de suerte de recibir un arrebato al... ¿Qué? Sí, creo que todavía no podemos hacer nada con eso Pues esta es la parte central de todo el pedo Como cuando lo hacíamos en el 1 Que aquí hacía las pinches secundarias y... Mira, un chocorron Y pues tendrías que ir avanzando de un lado a otro ¿Cuántos chelos llevo? ¿Voy a ser la tercera? Las plataformas mineras son errores, Memir Pero es culpa de Odín No es una excusa, pequeño Pero gracias por decirlo Dame ya Mucho corra Ya porque estoy jugando en la TV Porque me está torciendo el pinche cuello Me la tengo aquí al lado Entonces cuando quiero volteo y la vuelvo a ver Obvio no es aquí, va Me lleva a la verga ¿Qué sucede, Memir? No es nada, hermano Es solo que... ¿Alguna vez tuviste momentos donde desearías poder... Volver atrás? ¿Reescribir tu pasado? ¿Tomar diferentes decisiones? Viajar en el tiempo es tan complicado que no... Será mejor pausar allí ¡Holi! ¡Hala, vera! Con los ojos vidriosos Así los tiene Tum Tum, gente Como se pone hasta el culo de pedo ¡Hala, gran bestia cebosa! ¡Shu! ¿No se mueve? ¿Por qué no se mueve? Se acostumbró a sus cadenas Pero... No No, podemos arreglarlo Solo tenemos que ahuyentarla Asustarla Algo No hay que hacerlo bien Solo mejor que antes Le gusta el viento que sopla en su rostro Puedo sentirlo Que sirva de consuelo Pero no es suficiente Rara vez lo es ¿Y entonces cuál es la conclusión del problema? Bueno, después regresamos de acá Vámonos hacia... Eh... 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 ¿Deberíamos continuar enumerando Todas las horribles hazañas De los dioses Aesir? Ah, lo sé ¿Sí, pendejo? Estaba Skadi La reina de la casa Sí Ella rechazó el afecto de Odín Así que él la engañó Para que matara a su padre Estaba Starkader el poderoso El líder militar de Jotna Calumniado por Odín Engañado y asesinado por Thor Y estaba Trimel Astuto El rey gigante que robó el martillo Pues tampoco entendiste, ¿no? Yo sí entendí, güey Odín se lo cambió por Freya Para recuperarlo Y luego envió a Thor disfrazado Para asesinar a toda su corte ¿Sabes qué? La terminaremos luego Lo que está diciendo es que te esperes ¿Esta es la oficina de seguridad? Bueno, ese cartel que está a un pelo de un golpe en la cabeza Ciertamente da esa idea Lo que hay que buscar es cómo ahuyentarla Pero todavía falta, güey Vamos poco a poco Ya les ven, salimos Oh, shit Shit Sí Soy el líder, güey Espérame Me atrola la changla con un cable Ay Esta ¿Estás aquí para cobrar algo? ¿Piensas que andar con la cabeza en tu cadera me va a asustar tanto como para que apruebe la propuesta de aumento de Estrid? Buscamos a un prisionero de Odín Está prisionero en una mina en alguna parte Unos amigos dijeron que podrías ayudar ¿Dónde? También le cortaste la cabeza con eso, ¿no? Era mi esposa El pulpo Pau El pulpo Pau Falló Faye está muerta Los mejores lo están Los que quedaron vivos deben pagar el precio Debo que no puedo ayudarlos con el problema de su prisionero Pero Podría tener respuestas sobre cómo detener a Odín Y liberar a Svartalfheim de los Eysir Ya no estoy en el plan de hacer enojar al padre de todo Antes de irte Toma esto ¿Qué es esto? Una multa Violación del código de higiene por transportar de forma adecuada Una cabeza podrida Dos sanciones por mencionar el nombre del padre de todo Y, eh, por desordenar mi escritorio ¿Una multa? Páguenla cuando puedas, ¿eh? Salgan de mi oficina ¿Qué parte de vete de mi oficina no entiendes? ¿Dijiste que su nombre era Asena? Ah, mmm Seguro Gracias Supongo ¿Me aventó una concha? ¿Qué le aventó? ¿Qué le aventó, güey? Será mejor que esa cabeza no esté chorreando en mi piso ¿Cómo dices? Está hablando en clave, no creo Ey, esto no es una multa Ahora no Hay enemigos Adelante Oh, ¿qué hora no? ¿De una? Ahí vas, güey Hó, güey A ver No... Hó, güey Hermano, esa sombra encontró un lugar alto ¡Fuego, ángelto! ¡Fuego, ángelto! ¡Bien, ángelto! ¡Fuego, ángelto! ¡Fuego, ángelto! ¡Fuego, ángelto! ¡Fuego, ángelto! ¡Bájese a la verga! ¡Tenemos desde arriba! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Usted es otro puto, wey! ¿Pero había otro? ¡Ah! Ya lo vi, wey! ¡Chingando no sabes! ¡Este wey, pues! ¡Mátalo, matalo, matalo! ¡Mátalo, matalo! ¡No lo mató! ¡Tú puedes, güey! ¡Eso, cabrón! ¡A la derecha! ¡Tú mames, güey! ¡Cuidado a la derecha! ¡Cuidado a la derecha! ¡Mames, cuántos son, güey! ¡What the fuck! ¡Son un putazo! Ok, por acá no, güey. Sencillamente por acá, ¿no? ¡Nos vemos, güey! ¡Nos vemos, güey! ¡Cuidado! ¡Encima de ti! ¡Están aturdidos tras ellos! ¿A la derecha voy atrás de mí? ¡No mames! ¡No! ¡Ciata! ¡Encima de ti! ¡No! ¡No mames! ¡No mames! ¡Es el último! ¡No! 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 Tengo controlado ¿Sentiste su olor? Pero parece que lleva una mina que está atrás de esa montaña ¡Tir! Igual Durlin nos ayudó No todos usan hachas y flechas para pelear ¡Mira! ¡Qué padre! ¡Cofra, traspérate, hombre! Apenas ando acá echando la investigación, pues, hombre ¿Es disfruta la partida? ¡Claro que la disfruto! ¡Aplacenme, mis simones y su sato! ¡Ah! Parece que esto podría llevarnos hasta la cima de la montaña Quizás podamos ver una mina allí arriba ¡Ah! No hay nada como un viaje en tren enano Ah, todavía no puedo, güey ¡Ay, güey! Este güey me asustó ¡Espérate! Necesito como que bombas Podemos tomar el tren hacia la montaña cuando estés listo, hermano O algo así ¡Natsusato! ¡Perdad! ¡Ah, qué la idea! ¡Ay! ¿Cómo se pone? ¡No se leía! ¿Vos ves que le vas a poner pinches nombres? O sea, si te llamaras José, carnal Como yo Pues fácil te leo Pero pues se ponen acá nombres tacas ¿Cómo le voy a hacer, hermano? Es complicado, güey Y me esfuerzo, güey O sea, a ver ese cabrón Ya le dije, güey, que se cambia el nombre Dice STTXM ¿Qué es esa mamada? O sea El vato probablemente se llame Ricardo Roberto Rogelio No O sea No sé si son nombres del chat O clave de Windows Cabrón Para activarlo Hasta ahora Pasan de Ria No tenía que decirlo, hermano Salud para los nombres, culeros O bueno Plasmado a fuego En su cabeza Lo plasmaron con fuego Y la rebelión fallida Garantiza una retribución rápida Y permanente Soy mujer Pa' acabarla de chingar Más pronunciado Y asumiendo género Funado Mañana 10 videos Contra el Capone Gracias, Nat ¿Cómo que te llamas? Natalia O algo por el estilo No Está muy cabrón La verdad De atinarle que eres mujer Y leer bien Está difícil Eso supera Supera mi Q Me gradué Y todo Y la chingada Y ahí voy en la vida Pero no Ya Van muy arriba Sí Y era el portador De Jalajor Era un verdadero creyente Hay pocas cosas Tan peligrosas En un hombre Como la falta de dudas El emisario Guión bajo Juan Muchas gracias Por los ocho meses Te lo agradezco muchísimo Mira José Luis Peralta Eso se lee Super bien Rápido Y fácil Cuando la brújula Se torna dorada Significa que hay Un objeto en el área Parece que Odino Quería que lo encontráramos Cuando Tire esté libre Y vuelva a ser El dios de la guerra Odino tendrá tiempo De preocuparse por nosotros Si esa es la guerra Que debe pelear La tendrá Lo tendrá Ah All righty No me pasé No voy a pasar Te estás mamando Necesitamos equipo Más especial Para usarlo No creo que esto Funcione hermano Y si volvemos Hay manera de marcar En el mapa Cabrón Y pensar que es LDZ Está ahí El mismo que hace La voz de Iron Man Ah Este Vaya ¿Eso es un Drekki? ¿Qué pasó aquí? Ten cuidado Me pregunto si murió Sí Definitivamente murió Me pregunto si ¡Pobre! ¡Cuidados! ¡Pobre! 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 La cara de fallar es Parry al 100% Espérate, culero ¡Acá lo hizo de la verga! ¡Ya vamos! El pinche Drakey, cabrón ¿De dónde y vierga salió un pinche cocodrilo? A ver ¡La cola, cuidado! No me alcanza wey, ponme lo quito Ay, Miguel Qué padre ser ese güey que no lo pela, cabrón Ah, la verga, la verga, la verga, la verga, la verga Qué pedo, güey No, 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 no No mames Qué pedo ¿Qué pasa con eso, cabrón? Chipegele lagarto, mutante Ah A ver, pues a lo culo ¡Puta madre! ¿Y qué verga hago con la pinche cola de mierda? Está aventando leche, güey Es que no sé cuándo ataca, güey ¿Cuándo o no? Está bien raro porque No sé, no sé El Skull lo tengo que hacer antes del Que salte O cuando salte A ver, con calma, güey, pues ¡Uy, eso sí es imparable! ¡Ay! ¡Culpean duro! ¡Va, los grafos! ¡Alejate de ahí! Ok Va, 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 va ¡La cola! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Va, va! ¡Va, va! ¡Va, va! ¡Va, va! que desastre maldito Deki ¿cuántos están contando? ay, esa puta leche ¿por qué un puto lagarto vacía de leche, güey? no le puedo explicar ese está de más, güey o sea, ¿por qué va a escupir leche, cabrón? puto Deki ¿dónde está el pinche? oh, que la verga estoy excitado, sepa la chingada porque tira leche por la boca ah, las espadas las espadas sí, güey la espada no hace nada, güey le hace mal otra mamada no le hacemos el hacha que la espada porque hace todo que es no me lo espero la pinche leche güey la cola cuidado no 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 a la verga ni supe que paso ahi que no supe que paso ahi de repente se la dio esta mamada no mames no hay todavía electrocuto el camino de ella que clase de Dark Souls es este la cola cuidado ahi ¿Por qué así lo estoy? A la verga, lo estoy parreando bien ahí El güey se levanta, cabrón, como si nada Pues el parre sirve, pero no No pendeja todo Después del parre tienes que hacer con no pegar ¡La cola! ¡Cuidado! Y ahora me lo he visto ¿Qué? ¡Viva! ¡Marrote! ¡Marrote! ¡Los marques! ¡Marrote! ¡Papare! ¡Marrote! 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 ¡Barrote! ¡Sch! ¡Ja! ¡Jaja! ¡Jaja! ¿No tienes un escudo? No estás viendo los tokens, ¿sabes? Güey, a ver, ¿qué esperanza tengo cuando el pendejo que me está ayudando va y se estrella con la cola del otro puto idiota? Ok. Pichabel, no se nitó algo, un milagro. Oye, es que esto no te sube, güey. Da lo mismo. De una armadura. Fuck. No, no te hay nada, güey. Estoy aquí, atorado. ¡Estoy atorado! Porque acá fue donde nos puso la vida. Ya me lo pido esto, cabrón. ¡Hermano, levántate, hermano! ¡Ay, güey! Sí, el morro también lo puede subir de nivel. Pero debes de tener cuidado de no caer en lugares donde no tengas el nivel, güey, para caer, güey. ¡La cola! ¡Cuidado! ¡Ah, güey! ¡Ah! Ya voy entendiendo, ya voy entendiendo, gente Ignoren eso Ignoren eso ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡No! ¡No! Mira, esto vea como si nada, güey, qué padre Ya te entendí, hijo de tu perra madre Verga, espérate que no vi No seas greedy, no seas greedy, no seas greedy Ah, ya lo entendí, güey ¡Atreus! ¡Listo! ¡Tu cuchillo! ¡A ver, a ver! ¡Juntos! ¡Sácate el pito y métesela! ¡Sí! ¡Le déanlo! ¡Eso estuvo difícil! Mantente en guardia, podría haber otros ¿Esto difícil? ¿Crees que ese Drake es el que mató al primero que hallamos? Sí, pues, sí Fue su propia agresividad la que los mató a los dos ¡A la verga! ¡Pinche que esto siempre saca unas frases rimbombantes! ¡Un gancho veloz que crea un geyser de fuego y arroja a los enemigos cercanos! ¡Ay, cabrón, güey! ¡Ataque rónico ligero! ¡Va! ¡Y se sacó unas pinches acá, güey! ¡Donde yo lo veo! ¡Pero me felicidades! ¡No, pero pues le entendimos, güey! Es que está... Yo pensé que este escudo no tapaba O sea, pensé que solo era para... Para el parry Ya vi que no, güey Y los enemigos no te avisan todo el tiempo Yo pensé que se podía parrear todo, pero no Solo se puede parrear lo que está en amarillo Lo de rojo obviamente no Y lo otro pues nada más cúbrete a la verga O sea, son... Debe ser la que Durlin mencionó Hay un rastro a la izquierda Quizás sea otro tren que podamos tomar Padre ¿Y si la guerra contra Odino es solo de Tyr? ¿Y si te vas a chingar a tu pinche madre? La guerra no es la única forma Somos dioses ¡Mejores dioses! Estamos intentando detener el Ragnarok Ayudar a la gente ¿Y si la única forma de lograrlo es con la guerra? Otra vez Espérate, ojo Con ese escudo al hacer el parry Apretando dos veces rápido el botón del escudo le vuelves un putazo que aturde mucho ¿Con dos? ¡Ah, esto, wey! ¿Pero después de hacerle el parry o haciéndole el parry al mismo tiempo? No entiendo, wey Forja adelante No entiendo, wey Un juego de palabras, imagino Abrete, hijo de la verga Necesitamos una pinche llave No entiendo, no entiendo, no entiendo No entiendo, no entiendo, no entiendo Ahora sí vamos pa' otro lado, hijo, vente ¿Cuántas chelas llevas? Apenas trece, wey Ni mi vieja me las cuenta Pero creo que entre más chupo Mejor juego Es una ley de la De la termo al capo Dinámica Salta No, te vale verga No, le valió Salta, güey A la verga, ¿qué pedo? ¿A dónde voy? Eso se me regaña por tomar mucho No, no toman toda la semana, güey ¿Por qué? ¿Por qué infierno que he estado Todos los días? ¿Qué es más, güey? Es al revés Mi vieja Todos los días se chinga una copa de vino El que podía regañarla soy yo Vieja alcohólica ¿O se entienden que hoy fuimos a Vinoteca juntos? Y no mames, carnal Como si fuera pinche este Living Las Vegas Dispare, hijo de la real Nos está metiendo el pinche Pinto, maldita sea, güey Las abanditas siguen saliendo de ese pilar Parece un nido ¿Cuál pilar, cabrón? Ah, ya lo vi Una disculpa Ya su madre, güey Sí, hoy este Fuimos a Vinoteca y Compramos como Siete botellas de vino Y Es más, hasta Marcelo Trajemos tequila Ja, 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 ja Que papás tan a toda madre Y como Marcelo es tequilero Le trajimos una botellita de dobel A la izquierda Esperemos que sea todo Espera A mi izquierda Sigue así Estamos tan cerca Un poco más a la izquierda Sí Eso es todo Segunda ronda Aquí vamos Pinche queridos Tienes que estar muy puto ciego Para no fijarte, mi hermano Te estás mamando Cuando quieras Tiene Marcelo Que se nos dice que lo mismo es que tú, cabrón Dieciocho Y a Trenovia, ¿eh? Ojo Ojo con ustedes La vida de Kraken te dio una piedra ¿Kraken? Oh, ah Sena Sí, está cubierta de algas Estaba pensando que podríamos mostrarse la Brook y Sindri cuando volvamos Ten Bien Vinimos aquí en busca de Tyr porque no confiamos en Odin, ¿verdad? Si lo piensas bien La guerra podría Oh, no De Dragonzuki Otra de esas Echalo, echalo ¡A tu izquierda! ¡Su derecha! Dime cuándo Atreus Busca el freno para detener el tren Debe ser algún tipo de palanca ¡Esa es! ¡El freno se atoró! Sigue intentando, hermanito José Pito ¡Pobre! ¡Detén el tren! ¡Vamos, Kratos! ¡Aléjate de ahí! Verga, me acabo de equivocar, cabrón Una disculpa Me confunde el control de Play porque casi nunca lo uso Siempre utiliza el Xbox para las carreras Me acabo de confundir, güey Y bien dije, se me hace que le estaba apretando el botón que no es Y sí, de hecho Ya está pedo, ¿no? Pero espero estarlo en... ¡Ah, man! Es que el pedo es que no me voy a poder desvelar tanto Oh, ah... Senna Sí, está cubierta de algas Estaba pensando que podríamos mostrarse la Brook y Sindri cuando volvamos Ten Bien Vinimos aquí Todos pueden equivocarse, ¿verdad? Que comprensión Confiamos en Odín, ¿verdad? Si lo piensas bien, la guerra podría... Oh, no ¡A tu izquierda! ¡Y derecha! ¡Atreus! Busca el freno para detener el tren Debe ser algún tipo de palanca ¡Esta es! ¡El freno se atoró! Sigue intentando, hermanito ¡Madre! ¡Detén el tren! Creo que... Está a punto de... ¡Ah! ¡No! ¡Mierda! 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 ¡Ah! ¡Pendejo! ¡Pendejo! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Madre! ¡Un troll! No, yo pensé que... No puedo creer que sobre él. ¿Es en serio? ¡Ciapa! Detrás de ti, hermano. Yo pensé que iba a detener el tren con un vaso, güey. ¿Date cuál falta? ¡Cállalo, culero! ¡Cállalo! ¡Ciapa! ¡Fue una locura todo esto! ¿Tú lo dijiste, hermanito? Pensé que iba a agarrar la cabeza de uno de los cabrones que lo estaban atacando y cuando se iba a frenar el tren. Era mi esperanza. ¿No se hubiera visto super cool, cabrón? ¡Atención! ¿Atención qué, güey? ¡Ciapa! ¡Ciapa! ¡Ciapa acá, puto! ¿Qué acá ahorita no se les asocia con la violencia después de esto? Pues sí, la verdad es que yo no entiendo por qué me dijeron que... ...que si hacíamos una campaña en donde... ...hiciéramos a créditos más paterno, ¿no? ...hiciéramos a créditos más paterno, ¿no? ¡Ciapa! ¡Detrás de ti! ¡Sí, claro que nos vale verga! ¡Detrás de ti, hermano! ¿En defensa propia? Pues tal vez. Pero me gusta porque conserva... ¡Ay, no, güey! Conserva lo bélico. ¡Qué güey! A verlo así todo pinche bonachón. ¡Vamos a mí eso! ¡Detrás de ti, hermano! ¡Ah! 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 Pues ahí se va a quedar. ¿Por qué chingados le hago? Está ahí arriba. ¡Ah! ¡Encima de ti! ¡Cuidado! ¿Te puedes bajar, mi amor? Yo no te puedo pegar. Bueno, yo subo, no te preocupes. ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¿Verdad? Como mi pito Ah, esta es una Es una rapa Para transportar materiales de la mina Muy bien Ese wey ¿Por qué me está? Ah, pues es que me está disparando Atención Atención ¿Qué? ¿Atención qué, wey? Pues disparales a la verga A la madre, ¿qué fue ese wey? ¡Branco izquierdo! Atención, dice el cara en F Listo Atención Este secreto estuviera en la traducción de Del Call of Duty ¡Cámara pa! ¡Cámara pa! ¡Cámara pa, que nos caen! Creo que veo un pasaje Si logramos atravesar este mineral ¡Vaya! ¡Qué boca sucia tuviste en el tren, chico! Fue solo una palabra Hoy muchas peores de Burnham La palabra no importa Perdiste el control Nos estábamos cayendo por el aire Pensé que íbamos a morir ¿Realmente quieres que esa sea tu última palabra? No En tiempos de crisis El pánico no ayuda en nada Aprovechalo Úsalo a tu favor Minimundo y se la recaptaron Ops, era buchonazo Muy bien ¿Cómo está yendo de mamadas esto? Y puentecitos y Pura pendejada ¿Qué onda, güey? Mira el piso Son huellas Debe llevar hacia la mina Tenemos que atravesar este cargamento La cagué No, la tengo que poner aquí ¡Claro, Pulerón! ¡Eso es! Ahora debemos cruzar Es correcto, putita Oye, pero estoy dejando Me estoy dejando cosas chidas Que tengo que agarrar Ya pues hemos de ver a TVC Llegó el Sebas y los puso Alguien tiene que jalar Apuesto a que hay un par más Por aquí cerca Busquémoslo, ¿sí? ¿Apuestas a que sí, putito? Espérame aquí Muy bien Es el segundo Lle, cabezón ¿Cooperativo? Está entre aterradoras Con millas ¿A cabrón? Espérate Es en un orden La meta estaba Si me ayudas Podría llegar hasta allí arriba ¿A poco sí? ¿A poco sí? Sí, sí, sí Sí, sí, sí Chinga tu madre Era por donde venía el otro, ¿no? ¿A poco sí? ¿Me estoy mamando? Pues un poco Creo que es mejor darle aquí Ok Hijo de la verga Cabrón, pegarle a ese wey Ok, tiene que ser antes wey Una cascadita Una cascadita Ustedes tienen problemas De malos humores Deberían ir a checarse Con el médico Que les chequen el ano un rato O no sé, algo wey Que les guste Están mal wey Muy bien Ay pinche pájaro ¿Por dónde pasa Este puto perra madre? ¿De dónde la podremos agarrar wey? Ah, mira Aquí agarra Ok, aquí agarra Aquí agarra Aquí agarra Ahora sí, chiquitín Pásale, pásale por ahí wey No tengo Un cuervo menos Así es Diría, ¿tú es que le dispare? ¿Le puede disparar a ese wey? A ver si no sabía Pues mejor así hermano Que le batalles tú ¿Por qué lo tienes que hacer Tu hijo por ti wey? ¿Eh? Qué mal que sean así wey A ver, ahora sí Don Reata No sé, yo digo Según yo No, pues sería Tarea muy pendejo No sé, pedo Estuvo cerca Vuelve a intentarlo ¿Cómo que? ¿Eh? Oh, vamos Puedes saltar eso Tus rodillas no están tan mal Atreus Me acaba de decir Pinche arruco La rueda a tu derecha Puede ser útil hermano Espero que puedas Lograr ese salto Sí, puto Es otra de esas cosas De madera Me pregunto ¿Cómo se les ocurrieron Estas cosas a los enanos? Sí Debe ser el gran motivador De la conveniencia ¿Por qué hacer el trabajo Cuando puedes dejar Que las cosas húmedas Lo hagan por ti? Espero que Tire esté aquí Atreus Buscamos información No sé Deja de jugar Como si quisiera Empezar una guerra Sin embargo No dices lo contrario Hermanos Quizás podríamos Terminar con esto, ¿no? ¿Para allá no hay nada? Tú levanta de tu lado Y yo levanto del mío Ah, cabrón ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, sí Es más pesado De lo que pensé Gracias Sigamos adelante ¿Cuántos años tendrá créditos? Como mil ocho mil, güey Ah, intenta hacerlo Desde un ángulo diferente No 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 No, esperen Que hay un cofre Que se me olvida Oh mames, güey ¿Qué dijeron, eh? Tiene que ser del otro lado Eh La verga ¿Qué pedo? Espérame Oh shit Parece que encontramos La entrada a la mina De Durlin No, es que está Todo tan confuso Pura mamá Por todos lados Tengo algo más para ustedes ¿Qué es eso? Como en este momento No tienes una fuente de luz Lo siento Y no hay forma De ver los horrores Que acechan en la oscuridad Esto lo seguirá Bueno, ahora vuelve A tu exploración Vete Gracias, Indri Oye, espera ¿A qué te refieres Con horrores Nunca vistos? ¡Atención! Ok Bueno ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Hermano! ¡Esa sombra encontró un lugar alto! Objetivo derribado Objetivo derribado Detrás de ti, hermano ¡No! 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 ¡Bájate, hijo de la verga! Eso estuvo cerca No, es cierto Hay una morra que le dejé de hablar hace un rato Y se acaba de meter a un canal de mi Discord Somos los únicos conectados al server Me voy a meter para hablarle ¡Qué pinche stalker eres, cabrón! Déjala en paz Capaz que quería un pinche lugar para hablar con alguien Y así el otro ¡Ah, qué onda! ¡Qué egocéntrico eres! O sea, supongo que todos los materiales que he agarrado La siguiente vez que vea a Don Cara de Verga Puta, me voy a gravear todo hasta el mil Es un Discord de mis amigos nada más Somos seis personas en el server Las probabilidades no te ayudan ¿Qué tal si se quedó de ver Con alguno de las otras cuatro personas, no? Pues son ustedes dos y otras cuatro ¿Eh? La verdad es que el porcentaje no te ayuda, carnal Y aparte, pues es tu amiga Tenemos que subir acá ¿Cómo subimos allá? ¿Cómo subimos allá? Para subir Finche Gorobar La pusieron acá más Más peleado aquí para las cosas Ya fue con un amigo, claro ¿Estás viendo esto? Esa gran grúa se está moviendo Fue con un alacrón La de la pregunta ¡Só mucho! Y Tu La de la No te muevas Si señor Supongo que es aquí Para de irnos Para otro lado ¿No? Era en serio La lógica Te veré del otro lado Eh Ahí está Mimir ¿Qué probabilidad hay de que Thier Este preso en la mina? Ah Durlin puede estar bien aceitado Como esta grúa Pero no creo que nos guiara Por mal camino ¿Así que realmente confías en él? Está ansioso Por mostrar su valía Eso nubla su juicio Ah Yo sé que le tienes más fe De lo que dices hermano Más lirismo inspirador De la mente De Kabasir ¿Eres de 14 eh? Si señor Ahorita me quiere hablar Con un compa Que se viste de morra Y engañe un güey Que se crea el centro del universo Creo que exageraste un poco A lo mejor si hubieras dicho Raza Estoy ahorita con un Estoy ahorita en un Discord Esperando un compa Que cree que soy vieja Creo que era más que suficiente Es que no vio la anterior Ah Una disculpa Ese pendejo señor Es cierto Es una mamada Es una máquina Su puta madre La ye Ah no es cierto Está muerta No es cierto Nadie sabe de donde saliste Creo que llegamos Esta es la mina Y aquí no eran de sacar La cabeza Y la hacías así Ah Sin embargo No tenemos el equipo Para hacer algo con eso Está chill El gorobar Trae la pinche cabeza Que le ha traído Grite y grite Como loca Por todos lados Del gorobar ¡Ay! Los hermos Bien Parece que la entrada Oficial a la mina Está bloqueada Pero debe haber Otra forma ¿Dónde están los piches Terrores de la mina Hombre? ¿Y si probamos Por esta cueva? Por aquí Bien No se termina Vamos Veamos hacia donde Nos llevan Oh ¿Eso tipo es de nuevo? No hay un pinche botón Para dejarlo automático A este verga ¿De dónde viene? Pónganlo ¿Qué es que el gorobar Evolucionó bien O está en la vieja cámara Y el tipo de juego Creo que también Escucho el agua Despacio Atreus Cuidado Mantente Alerta Yo creo que Yo creo que no evolucionó bien ¿Eh? ¿De dónde vienen Esas abandijas? Los tendrás encima Rápido Mantente cerca Estos güeyes Ya no Espérate güey ¡Estás cackeando güey! ¿Dónde está? No Eso está mamando Duro ¡Corre a la derecha hermano! ¡Corre a la derecha hermano! ¡Corre a la derecha hermano! Ok ¡Hermano! ¡Levántate! Piche cosa peluda No falló nada Pensé que había un nido Por eso subí a cielo Pendejo Ya sé que tengo que matar a ese güey Sí Huele como si Estuviéramos entrando A una mina Creo que también Escucho el agua Despacio Atreus Cuidado Probar 2018 No mames Entro que nada Estoy hablando de años Muchísimo Muchísimo más atrás Muchísimo Muchísimo más atrás Bueno Creo que encontré De dónde vienen De esas sabandijas Los tendrás encima rápido Mantente cerca Detrás de ti hermano Ah ¡Suscríbete! ¡Qué una chingadera de eso! Y eso te ha contado hace como 10 minutos y te voy a decir madre ¿Tú crees? No queríamos intentar usar este bote para adentrarnos en el... ¡Pues... Por aquí no me venía, ¿no? No creo que podamos entrar de otra forma O si venía por aquí O si venía por aquí, ¿no? ¿Esto qué es, güey? Bueno, si venía por aquí Hay que doblechequear ¿Y entonces dónde limpian? ¡Ah, chinga! Los cuerpos desmembrados Puta, es que ya es demasiado fuerte Las texturas de todo Como por parte de agregarle desmembramiento de cuerpo Esa madre es un pedo, hermano ¡Pi! Perdón Dijiste que no lo hiciera Pero no puedo dejar de pensar en esto Pasamos mucho tiempo peleando contra cosas malas Y no entiendo por qué no hacerlo junto a Tyr No lo conocemos Vimos sus santuarios ¿Se me olvidó algo? Es un líder Se enfrentó a Odín cuando nadie más se animaba Si lo hizo antes ¿Por qué no lo haría de nuevo? No le sale Pensé que por ahí salías No sales Hay una puerta Una vez que salgamos de aquí Busquemos a Tyr Tiene que andar cerca Mmm Mmm No Puedo evitar sentir que te enojaste Conmigo o algo así Desde que fuimos a Svartalheim Críticaste cada una de mis acciones Si desconfías de mi liderazgo Solo debes decirlo No se está cuestionando tu capacidad Bien ¿Pero eso qué significa? Considera tu intención Este lugar es enorme Habrá llevado años construirlo Como mi pene Otra puerta Tendremos que revisarla también Las instrucciones de Tyrling No especifican cuál No Estamos solos aquí Sobre mi intención Busco ayudar al dios de la guerra A detener a Odín Lo que significa liberarlo de la prisión En la que se encuentre en este momento Prepárense amigos Sindri Y tengan cuidado al salir de ahí Un paso a la vez Hay clavos sucios y oxidados por todos lados Y si mi compita ¿Quieres que recorra este laberinto de aguas cloacales? No Sé que ustedes pueden hacerlo solo Poco duraños construirme Pues sí Aquí el agua parece bastante clara Eso parece Porque mis papis empezaron a coger No sé, tal vez No sé, unos once años antes de hacerme Y de ahí tuvieron dos errores Que son mis hermanos Y hasta que salí yo bien Así que sí Fue mucho tiempo en hacerme Muy bien Pues bueno gente Hasta aquí le vamos a dejar Que tengo que levantarme El día de mañana A Una sesión de alguien que cumple 15 años ¡Gracias! 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 ¡Gracias!